¿Qué es la escuelas de negocio? Para nosotros, como escuela, es muy interesante tener aquí esta jornada que vamos a iniciar hoy. El mundo de la creatividad, del diseño, es algo que normalmente está fuera de lo que son las escuelas de negocio, pero nosotros como escuela lo tenemos muy dentro y nos parece que el mundo de la creatividad, la innovación, son maneras de trabajo, maneras de hacer, que cada vez más estamos metiendo dentro de lo que son nuestros programas, nuestros programas de gestión. De hecho, mi nombre es Mariló Martínez, soy la directora del área de innovación y creatividad para la gestión y es donde, debajo de ese área, es donde están todos los programas de gestión de empresa. Esto no es casual, sino que para nosotros como escuela el mundo de la innovación y la creatividad, como os decía, es algo que queremos llevarlo, que estaba alejado del mundo de la gestión y queremos llevarlo cada vez más a nuestros programas. Esta jornada de moda enlaza muy bien con todo lo que nosotros estamos haciendo y la moda entendemos que es un sector y una industria que es muy representativa en nuestro país y que tenemos que apoyar. De hecho, la escuela ha sacado una línea de programas relacionados con el mundo de la moda, en colaboración con una de las empresas que tenemos la suerte de tener aquí en España, en colaboración con Tempe Inditex, para formar personas dentro del mundo del diseño y dentro del mundo de la gestión de empresa, uniendo ambos estilos. Y el mundo de la tecnología, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es el mundo de la tecnología, los bloggers, cómo todas estas influencias, la influencia de la gente de la calle, cada uno de nosotros tuiteando, siguiendo las redes sociales, podemos influir, y esto es parte de lo que vamos a hablar hoy a lo largo de la tarde, para nosotros como escuela también es muy importante, porque cada uno de nuestros alumnos tienen, independientemente de la formación que estén haciendo, tienen un blog y tienen que intentar desarrollar lo que es su identidad digital a lo largo de todo lo que es el programa. Entonces, todas estas tendencias que estamos hablando, las tendencias digitales, las tendencias de intentar meter todo lo que son la creatividad, el diseño en los programas de la gestión, es acercar todo este mundo al mundo de la gestión y al mundo de la moda. Para nosotros es muy interesante contar con las grandes figuras que estáis aquí del mundo de los bloggers para compartir con nosotros toda vuestra experiencia y cómo está influyendo en el mundo de la moda. Bienvenidos a todos y quiero ofreceros la escuela como una escuela abierta, una escuela donde podéis participar no solamente en este acto, sino en muchos actos que podáis venir aquí a la escuela. Muchas gracias por contar con nosotros y encantados de recibiros. Por favor, Antonio. Buenas tardes, soy Antonio Fontanini. Soy el director del programa Máster en Dirección de Marketing Estratégico. Esta, aunque no parezca, aunque parezca una pasarela, es una clase abierta del Máster en Dirección de Marketing Estratégico. Por lo tanto, quiero dar la bienvenida a mis alumnos con la A de Ampersand. Hay cuatro chicos, lo sé, Alejandro, hay cuatro chicos, lo sé, que se me queja siempre. Pero a la mayoría son chicas y ellos siempre me miran mal. Bien. Bienvenido a los que nos siguen por el canal en directo de Mediateca, de hoy punto es. Bienvenidos a esta casa. La escuela de organización industrial de hoy es un espacio abierto. Hoy, con este evento, estamos basándonos en los pilares de esta escuela, que son darle una oportunidad a las mujeres para encontrar un espacio profesional interesante. La tecnología, la sostenibilidad, la emprendeduría. La escuela, hoy Carlos, que tiene que estar por aquí, ya se ha escapado. Carlos hablaba en su blog de que esta es una escuela de revoluciones sostenibles. Aquí, de hecho, estamos… es un espacio muy bueno para hacer cosas nuevas. Pronto, os invito a seguir de cerca la escuela, la EOI, porque es un espacio donde podéis encontrar vuestro lugar. Sobre todo, si sois mujeres y emprendedoras. Pronto, bienvenidas a todas ellas. En la escuela intentamos, sobre todo, todos los cursos donde participamos, intentamos crear felicidad. Os animo a todas… aquí hay muchas chicas que están labrando su terreno, un terreno profesional. Busquen su pasión, busquen la felicidad. La felicidad es la que siempre os llevará al éxito, no al revés. Por lo tanto, bienvenidos. Gracias a las chicas de daranja.com. Aquí tenemos a Elena. Bueno, con Elena tengo una relación muy especial, es mi esposa. Gracias, Elena. Y gracias a Gloria, que la tendréis de moderadora durante el acto para… Las he convencido… me ha costado, ¿eh? Las he convencido para montar esta primera jornada aquí en la escuela. Creo que es el espacio ideal para hablar de moda, de street style y de emprendeduría. Por lo tanto, le cedo la palabra a Gloria Martínez. Gracias por venir, de veras. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por esta masiva afluencia de gente. Estamos realmente sorprendidas por la aceptación que ha tenido la jornada sobre moda y street style. Hay cientos de personas que se han apuntado, que han confirmado asistencia y la verdad es que os lo agradecemos muchísimo. También queríamos dar las gracias a los ponentes, que en cuanto nos pusimos en contacto con ellos, la verdad es que su respuesta fue increíble, muy afirmativa. Y han colaborado con nosotros en todo lo que necesitábamos para que se pueda llevar a cabo la jornada. Y desde luego dar las gracias a la EOI porque sin ellos, sin este marco que nos han prestado para poder realizar la jornada, pues no habría sido posible. Y gracias a la organización de Patricia, de Leticia y de mucha gente que ha estado detrás y que ha estado controlando y coordinando todos estos días. Bueno, yo soy una de las diseñadoras de daranja.com y como empresa online que intentamos llegar a nuestro público objetivo, nos dimos cuenta que acercarnos a los blogs y a las bloggers era algo fundamental para intentar acercar nuestros productos a la gente, que al final es quien los compra. Entendíamos que estaba cambiando el sector de la moda y que estaba cambiando la forma en la que nosotros percibíamos que la gente, cómo llevaba las cosas o dónde se fijaban a la hora de adquirir moda, que pasar de comprar el bogue a leer los blogs diariamente. Entonces, pensamos que era un buen momento para analizar realmente cómo estaba cambiando el sector de la moda, cómo están influyendo las marcas y cuál era la influencia de todas esas bloggers. Y si esta influencia podía perdurar en el tiempo, era una moda más. Y si hay algún tipo de salida profesional para todas vosotras y todos vosotros que os dedicáis a hacer blogs de moda. Bueno, como yo no soy la que tiene que hablar, sino tienen que hablar ellos, no voy a hacer una presentación de ellos extensa. En el blog de Daran ya hemos estado colgando durante todas estas dos semanas un perfil de cada uno de los ponentes. Y podéis entrar en él y verlo. Y si no, bueno, aquí tenéis un breve esquema para que pongáis cara a cada uno de los ponentes de hoy. Si queréis interactuar con ellos, mandadles cualquier tipo de pregunta. Hoy va a ser difícil, pero durante estos días tenéis su nombre en Twitter. Y para poder estar interactuando hoy o mandar alguna pregunta para que luego después, en el turno de preguntas, podamos mantener un diálogo entre todos, tenéis que utilizar el hashtag streetstyle, almohadilla streetstyle. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Gabriel Aldamiz, que es cofundador de Chiquísimo, que es la página más importante ahora mismo en España sobre el streetstyle. ¿Se me oye? ¿Está conectado? Sí, sí. Bueno, me voy a poner ahí, si os parece bien. ¿Tienes el cacharrito? Bueno, muchas gracias por la invitación a la EOI y a Daraña. Mi nombre es Gabriel Aldamiz Echevarría y soy, junto con María Erenaza, cofundador de Chiquísimo. Chiquísimo es una comunidad online en la que chicas de todo el mundo comparten su estilo de vestir y se inspiran mutuamente. Hay mucha gente, bueno, yo vengo del mundo de internet, no del mundo de la moda, y hay mucha gente que nos dice que hemos tenido una buenísima idea, que qué buena idea es crear una plataforma en la que la gente cuelga sus estilos. Y nosotros siempre decimos que no es ni una buena idea y sobre todo no es nuestra idea. Esto se nos ocurrió, o comenzamos esto, en el año 2008, vivíamos en San Francisco y, bueno, pues un día María, que es mi mujer, viene y me dice he descubierto a un grupo de chicas que todas las mañanas se sacan una foto, la suben a internet, a Flickr o a sus blogs, y dicen, bueno, pues así voy a salir vestida hoy. Un grupo de personas en San Francisco que estaban haciendo esto. Yo, bueno, pues cuando lo miré, dije, estas tías están locas. Porque me parecía súper extraño. Después, pensando sobre ello, lo que nos dimos cuenta es que estas chicas estaban haciendo lo mismo que millones y millones de personas estaban haciendo en internet. Estaban compartiendo una faceta de su vida sobre la que sentían pasión, la estaban documentando, estaban creando un diario de cómo van vestidas y estaban compartiendo esa faceta, esa pasión, con sus amigas. Así de simple. Pero esas tres acciones, compartir, documentar y ayudar a la gente a descubrir, se estaban haciendo en muchísimos otros sectores. Y un sector del que nosotros veníamos era el sector de la música online. Y desde el año 2002, 2003, 2004, empezaron a surgir proyectos que te permitían compartir tus gustos musicales con tus amigos. Y para mí, lo que estas chicas estaban haciendo era exactamente igual. A pesar de que inicialmente creísemos que estaban un poquito locas. ¿Quién comparte su estilo de vestir aquí, de la sala? ¿Quién tiene un blog? Bueno, hay algunas locas. Al principio no se atrevería la gente. Bien, bien. A día de hoy, todavía recibimos comentarios de gente que se extraña de esta faceta. Bueno, nosotros creemos que es el futuro. Y nos decidimos, bueno, esto descubrimos en el año 2008. Hicimos diferentes pruebas en el ámbito de la moda por internet. Y nos decidimos a crear la plataforma y la lanzamos en verano del año 2010. Y, bueno, pues voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo y qué oportunidades creemos que hay en el sector de la moda por internet. Bueno, pues eso, somos un grupo de emprendedores, de emprendedores de internet con gente a la que le apasiona la moda. Ahí veis a la responsable de todo esto, María de Naza, que tenía, bueno, tiene un blog que se llama Chico Chuc, escribía de moda, bueno, pues yo creo desde el año 2007. Irene Colchi, que lleva chiquísimo en Italia. Y luego toda esta parte es el equipo de desarrollo, la gente que construye la plataforma. Y, bueno, pues finalmente este es mi tercer proyecto y a mí la moda no me gusta. Yo no entro en una tienda a comprar ropa, la verdad es que no me gusta. Pero me apasiona lo que hago. Me apasiona enfrentarme o nos apasiona enfrentarnos a los retos de este sector, de esta industria, que es la moda por internet, que está sufriendo una absoluta transformación. Como la han sufrido muchas otras industrias antes que nosotros. Y podemos pensar, por ejemplo, en la industria de los viajes. Hace 10, hace 15 años, los viajes, casi todos los viajes los comprábamos por teléfono, los comprábamos, íbamos a la agencia de viajes. Ahora casi toda la facturación de la industria de viajes se produce a través de internet. El sector de la moda no creemos que vaya a surgir una transformación tan radical. Pero desde luego la manera en la que descubrimos, compartimos y tomamos decisiones de compra va a cambiar radicalmente. Bueno, un grupo de 7 personas, y estamos contratando gente, o sea, si hay gente aquí técnica, buscamos gente y no es fácil. Un grupo de apasionados de internet, de internet de la moda, que se han tropezado con una industria, con un sector, con un grupo de personas absolutamente apasionadas por lo que hacen. Y que creemos que son protagonistas, y van a ser todavía más protagonistas, de la transformación del sector de internet, del sector de la moda, en el que las marcas cada vez necesitan una comunicación más directa con la usuaria final. Y eso, Daniel de Pepe seguro que lo puede hablar. Pero no solo vemos que es un grupo de personas, bueno, pues con muchísima pasión, con muchísima energía, sino que nos parece que es una cuna de emprendedoras. Hablabas antes de la EOI, de ese carácter emprendedor, que se trata de fomentar. Nosotros lo que hemos descubierto, no sé qué es primero, si los blogs o el carácter emprendedor, pero en el mundo del street style, en el mundo de los blogs de moda, hay muchísimas emprendedoras. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos que yo conozco personalmente. En el caso de Belén, por ejemplo, a Belén le conocí hace creo que dos años. Belén tiene un blog de moda, un videoblog, y hace muchísimas cosas, pero Belén montó una productora en Estados Unidos, en Los Ángeles, hace tiempo. Montó otra productora aquí en España. O sea que hay muchísima energía. Y todo esto son proyectos de gente que hemos ido conociendo, que tenían sus blogs, y bueno, pues que han desarrollado sus propias colecciones, hasta creado sus propias tiendas de ropa, de zapatos, complementos por internet. Entonces, estamos mezclando un entorno en el que hay muchísima energía, muchísima pasión, muchísima iniciativa, dentro de un sector que está, en nuestra opinión, lleno de oportunidades. Y bueno, pues surgen muchísimos proyectos. Chiquísimo. Bueno, ¿cómo funciona Chiquísimo? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Te sacas una foto por la mañana, cuando quieras, la subes a Chiquísimo, e indicas a la gente qué prendas llevas y qué marcas llevas, ¿no? Esta chica, por ejemplo, lleva un vestido de Pepa Loss, ¿no? Bueno, pues la gente le vota, dejan comentarios, si el look es popular, pasa a portada, es el mismo modelo que Veneame, si alguno lo conoce, o de i.com, tenemos mejor de la semana, mejor del mes, pero básicamente, Chiquísimo, es un stream, es una sucesión de looks que te dan ideas para vestir mejor. Ya está, ¿no? Tú cuando votas un look, lo guardas en tus favoritos, o si después quieres acordarte de los looks que has visto, que te han gustado, pues para que puedas acordarte de las ideas que te dan tus amigas, ¿no? Bueno, ponemos aquí el link a los blogs, ¿no? Hay muchas, gran parte de las usuarias de Chiquísimo son bloggers de moda. Entonces, cuando cliqueas aquí, en Pepa Loss, te lleva a una página específica de Pepa Loss. O sea, Chiquísimo crea automáticamente una página para cada una de las marcas compartidas, ¿no? Tenemos, bueno, pues miles y miles de marcas, y no solo es una comunidad, sino que también es una comunidad de comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la página, por ejemplo, de Mango. Aquí hay looks resaltados por Mango. O sea, el equipo de social media o de marketing de Mango puede destacar los looks que más les gustan. Y estos son, pues los mejores looks, ¿no? O sea, hay mucha actividad en la página inicial, pero hay muchísima actividad en cada una de las micro comunidades dentro de Chiquísimo. Entonces, si alguna de vosotras, bueno, pues es especialmente apasionada por una marca, ¿no? Podéis tener la certeza de que si la etiquetáis, la gente de la marca os va a localizar, ¿no? Porque también la gente de las marcas están interesados en identificar quiénes son las principales prescriptoras de su marca. O sea, quién viste mejor sus prendas, quién viste mejor de acuerdo a la comunidad, ¿no? Y quién les ayuda a transmitir una mejor percepción de la marca, ¿no? Bueno, pues esta es, no sé cuántas marcas hay, pero miles de marcas, ¿no? Tenemos unas normas muy claras, ¿no? En el mundo de los blogs, antes se permitía, se decía que si borrabas un comentario, bueno, pues estabas atentando contra la libertad de Internet, etc. Bueno, en Chiquísimo no hay libertad, o sea, libertad absoluta para compartir cualquier estilo, independientemente de tu estilo, tus características físicas, etc. Pero es un entorno positivo, ¿no? Si a ti no te gusta un look, no digas que no te gusta, simplemente lo ignoras, ¿no? Cuando hay un comentario negativo, lo cierto es que hay muy pocos, se borra, se borra la usuaria y se ha acabado, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos es que no permitimos el registro tradicional, nuestro registro es a través de Facebook o de Twitter, con lo cual el número de personas que se registran a hacer cosa rara, pues la verdad es que es muy bajo. Y de hecho, un miedo que teníamos al inicio era que la gente subiese, bueno, pues imágenes que no fuesen apropiadas. No hemos tenido ninguna imagen no apropiada. Hombre, hay imágenes, pues igual una chica sube una imagen de su cara, bueno, no estarán mostrando un look, ¿no? Con lo cual eso no interesa, ¿no? Pero bueno, se borran, hay unas normas claras. Tenemos, ¿quién conoce Forest Web? Bueno, Forest Web es un sitio que te permite decir a tus amigos en qué lugar estás. y tienen un sistema que te permite convertirte en el principal, más o menos, ¿no? O sea, si tú haces check-in, si tú vienes muy a menudo a la EOI y lo indicas en Forest Square, tú te conviertes en el principal, ¿no? De la EOI, o sea, eres el representante, el mayor, sí, eres el mayor, ¿no? Bueno, esto técnicamente se llama gamificación, ¿vale? Que introduces técnicas de juego en una actividad cotidiana. Nosotros, cuando lanzamos Chiquísimo, nos dimos cuenta de que, pues había una dinámica de juego dentro de Chiquísimo. Las chicas, obviamente, bueno, pues quieren ir a la página, a la front page, ¿no? Porque, bueno, reciben más visibilidad. Pero, bueno, pues también vimos que había mucho interés por destacar dentro de algunas marcas, ¿no? Entonces, gamificamos Chiquísimo. O sea, potenciamos los elementos de gaming, de juego, de competición, dentro de Chiquísimo y creamos un sistema de premios virtuales representado mediante flores mediante el cual la gente puede ganar flores virtuales en base a su reputación y su actividad en Chiquísimo. Y estas son algunas de las flores. Una de ellas es la balamoda Flower. La flor de Pepeyes, Quore, pues American Apparel desde Los Ángeles, bueno, pues usuarias, diferentes marcas, ¿no? Entonces, la flor más buscada, ¿no? Es la top fashionista, la top fashionista de cada marca. Que es la Zara top fashionista, es la chica cuyos looks de Zara son los más respaldados por la comunidad, ¿no? Y entonces, pues aparece destacada aquí. ¿Vale? Tú puedes, cliqueas aquí y ves los looks, ves cómo viste esta chica los looks de Mango. Bueno, pues te da ideas para vestir mejor, ¿no? Y bueno, pues las flores la ves que están funcionando muy bien, puedes coleccionar flores. No hay ningún premio económico ni mucho menos vinculado a la obtención de flores porque, de hecho, no lo queremos. O sea, en algunos casos sí se hacen juegos y, pues no sé, pues el corte inglés o Pepe, pues sí, lo fomentan un poquillo, ¿no? Pero aquí la gente viene a chiquísimo no porque quiera ganar algo, sino porque le apasiona la moda, ¿vale? Pero bueno, esto es un... bueno, pues va a pasar divertida. A ver, que funciona muy bien. Las flores también son otra herramienta para ayudar a la gente a descubrir looks buenos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos, o sea, que tienes nosotros internet en general, que es el exceso de contenido. Hay muchísimos looks, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudarte a ti a encontrar los looks, las marcas que más te pueden gustar, no? Bueno, pues en este caso tenemos a Belén que nos ayuda en eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos nueve looks de... que son súper chulos. Bueno, pues el ejemplo del aparato pasionista, este es el detalle con la flor y tres looks destacados, destacándolos el número de botas, el número de comentarios y qué prendas dentro del look tienen algo de la marca Zara. Bueno, una anécdota. Hace unos meses nos escribió una chica para echarnos la bronca. Nos dice... bueno, era después de comer, se hacían las cuatro de la tarde y nos dice... Bueno, estoy preparando ahora la ropa que me voy a poner mañana. Entonces he ido a mi armario, he visto este jersey amarillo, que la verdad es que me gusta mucho, pero hace tiempo que no me pongo. Y entonces he ido a chiquísimo a coger ideas, ¿vale? ¿Cómo combina la gente el jersey amarillo? Entonces he ido a la categoría de jerseyses y tenéis muchísimos. Entonces, pues no me ha resultado útil. Después he ido a la sección de looks con algo amarillo y tenéis muchísimo. Entonces tampoco me ha resultado útil. Entonces decía la chica, ¿por qué no creáis una sección que agrupe solo los looks amarillos? ¿Vale? Entonces esta chica se estaba quejando, ¿vale? Porque chiquísimo no le estaba resultando útil del todo, ¿vale? Pero es que en realidad nos estaban diciendo lo que cada vez escuchamos más, ¿no? Chiquísimo es una comodidad, pero chiquísimo es una utilidad. Tiene un objetivo para la gente, ¿no? Que es coger ideas, tengo esto, quiero salir con vaqueros y quiero salir con tacones. Bueno, pues darme ideas como la gente, como todas nosotras, combinamos estos productos, ¿no? Y bueno, pues, con vaqueros, con shorts, con shorts de cuero, hay de todo, muchísimas ideas. Bueno, otra, bueno, sugerencia. Tenemos la ventaja de que la gente es muy activa y nos echa mucho la bronca. Cuando hay algo, por ejemplo, que se rompe, que no funciona, nos avisa, ¿no? Recibíamos muchos comentarios en el sentido de que, perfecto, a mí me gustan los looks, me encantan, pero no hay un siguiente paso, ¿no? Si me gustan estas botas, ¿dónde las puedo adquirir, no? O qué precio tienen, ¿no? Y bueno, como os decía, cada página, cada marca tiene su página, su microsite dentro de chiquísimo que muestra cómo viste la gente que viste esa marca y lo que estamos haciendo es dar acceso, dar acceso a las colecciones de las marcas. La idea es dar acceso solo a las colecciones actuales de las marcas, ¿vale? O sea, que podamos descubrir lo nuevo, no el descuento, no lo de la temporada pasada, no es un Privalia, ni mucho menos, es, bueno, pues, cuál es la colección que nos propones para esta temporada, ¿no? Y, bueno, pues, el caso de Mustang, y aquí, pues, si te gusta, te mandamos a la página de Mustang y ahí te la regreso. Bueno, nuevas formas de ayudar a la gente a descubrir marcas. Hemos hecho un ranking de cuáles son las marcas más vestidas en cada uno de los mercados en los que estamos. Toda Europa, Estados Unidos y Brasil y México. En España, ¿cuál creéis que son las tres primeras marcas, las marcas más vestidas? Zara, H&M y Blanco. Bueno, Zara, Blanco y H&M. ¿Vale? Lo que es increíble, aquí solo muestro tres países, Francia, Italia y España. Lo que es increíble es que Zara domina absolutamente en el sur de Europa, pero H&M barra en todos los demás países, norte de Europa. Las low cost, obviamente, son las más, bueno, vestidas. Inditex, Domina, Mango, Primark, la primera marca de complementos, Ray-Ban. Estos son datos de lo que dice la gente. Y bueno, pues nos pareció muy curioso el caso de Ray-Ban aquí, y nos pareció súper curioso el caso de Casio. Los relojes, ¿vale? Y bueno, nos contactó la gente de Casio y le preguntamos, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Casio está en ese ranking? Y nos dijeron que, bueno, ellos tienen una gama de relojes que es súper fashion, súper bonita, bueno, muy chula, pero lo que estaba teniendo un éxito brutal entre la comunidad de fashionistas era el Casio este vintage que lo compras en un chino. Sí. Bueno, pues la marca estaba empujando una línea de relojes premium, lo que estaba teniendo un éxito brutal era el reloj de 5 euros. Curioso, ¿no? Bueno, a ver, las marcas de lujo más vestidas. ¿Cuál es? Bueno, lo habéis visto, ¿no? Bueno, Chanel, Louis Vuitton, Gucci. ¿Cuál es el color más vestido? Negro. Negro, bueno. Una de cada dos veces que nos vestimos tenemos algo negro, ¿vale? Después, bueno, y esto yo creo que se refleja en esta sala. Blanco, gris, azul, rojo. El año pasado, en esta época, que es la época de San Valentín, hubo un pico en el color rojo. ¿Vale? Lo que la discusión dentro del equipo, porque ahora lo estamos analizando un poquito más por curiosidad, la discusión es si es porque era San Valentín o porque hubo varias marcas, Zara, H&M, no sé qué más, que sacaron un vestido rojo, no sé si ya os acordáis, pero se veían cientos de fotos en chiquísimo con el mismo vestido combinado de maneras diferentes, ¿no? Bueno, pues datos y datos, ¿no? Nuevas formas de descubrir o de entendernos mejor, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a ir terminando ya, ¿no? Cinco minutos. Bueno, de vez en cuando organizamos juegos, por ejemplo, organizamos un juego estas navidades en el que pedíamos, y lo organizamos con varias bloggers de diferentes países, pedíamos a la gente que compartiese looks para las fiestas navideñas, ¿no? Y con el objetivo de, bueno, pues de darnos ideas mutuamente para vestirnos en esos momentos, ¿no? Ahora tenemos un juego que yo creo que es una chulada y no lo digo porque esté Dani aquí, que también, sí, ¿no? Pepe Lins va a lanzar una camiseta Bloggers Edition, o sea, una camiseta para bloggers y en esa camiseta pondrán la cara silueteada y el nombre de una blogger, ¿vale? O sea, si alguien quiere visibilidad, vamos, más visibilidad que esto, yo creo que lo van a conseguir, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos haciendo un juego, nos parece súper divertido, y estamos haciendo un juego pues convocando a la gente a que se anime y proponga su look, ¿no? Echarle un vistazo. Bueno, esto es algo, bueno, que lo suelo decir en los sitios más sectoriales, ¿no? Porque es que el sector no tiene en cuenta, no está teniendo en cuenta cada vez más a las bloggers de moda, ¿vale? Esto parece un juego, pero, hombre, no es un juego, se está convirtiendo en algo muy serio, hasta tal punto que una plataforma en la que, bueno, se arregla una acción tan normal, ¿no? Bueno, pues somos la primera comunidad de moda de Europa. Pero, bueno, lo importante es que, desde un punto de vista de las fashion bloggers, de las bloggers de moda, desde un punto de vista de una entidad emprendedora como es el EOI, nosotros creemos, yo creo que las fashion bloggers son el futuro, ¿vale? Repito, va a haber una, está habiendo una transformación radical en la industria de la moda, en la que las marcas tienen dificultad para llegar a la gente normal y eso va a generar, está generando ahora mismo, muchísimas oportunidades para todos nosotros, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que las fashion bloggers están en la posición inmejorable para aprovechar esas oportunidades. Entonces, os animo a que os lancéis con vuestro blog, que, bueno, lo saquéis adelante y vayáis tratando de identificar oportunidades, sean grandes, o sea, no vamos a construir probablemente el próximo Facebook, a pesar de que lo estamos intentando, ¿no? Pero que hay oportunidades de todos los tamaños, ¿no? Y hay oportunidades, bueno, pues esta vez ya la habéis visto, ¿no? Pero es que hay oportunidades para cada uno de nosotros, para cada uno de vosotras, ¿no? Y tenemos ejemplos muy concretos, ¿no? Y eso es. Muchas gracias, Gabriel. Yo me he quedado, sobre todo, con una frase que me parece muy positiva y que creo que nos deberíamos aplicar todos en estos momentos de crisis, que es que todas las bloggers sois una cuna de emprendedores y que está lleno de pasión y de iniciativa, ¿no? Y me parece que eso, en estos momentos, el darnos ánimos y saber que se puede llegar lejos con vuestra propia iniciativa, está estupendamente. Y vamos a dar paso ahora a Daniel de Santiago, que es el director de Marketing Online de la firma Pepeñense. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Gracias a la EOI y a Adranja por invitarme a participar en este foro. Bueno, yo represento a Pepe Lins. Soy director de Marketing Online de la compañía a nivel global. Y un poco soy la cara que dirige un poco la estrategia de marketing en redes sociales también. y en la relación con las bloggers. Y bueno, para contaros un poco, yo vengo también del mundo de Internet, tengo muchas cosas en común con Gabriel, vengo del mundo de Internet. Tampoco me gusta la moda. Somos un desastre, pero estamos metidos en este mundo. Y a mí también me apasiona lo que hago. Entonces, partiendo de este punto, no hemos hablado hasta venir a esta charla, aunque parezca que a esta conferencia, porque hemos repetido incluso diapositivas, como veréis, con la presentación de la acción en chiquísimo. Yo quería enseñaros primero un vídeo para que conozcáis un poco cómo es Pepe Lins y veis un poco poner en el entorno la compañía y después ya charlamos un poco de cómo es la trayectoria desde un comienzo hasta nuestros días. Pepe Jeans, London. A denim history. In a time when fashion brands were made less by marketing science and cold cash, London designer Nitin Shah and his brothers, Aaron and Milan, started running a store at Portobello Market every Saturday, customising and supplying jeans with good design, quality fabrics and different finishes. In a few years, they had four stalls in the market and opened up their first boutique in Kings Road. It was called Saint Tropez Trading Company. But one day, Nitin Shah thought about changing the name to a shorter and more snappier, easier, two-syllable name and Pepe was born. Pretty soon, they'd be ditching the full-time jobs in favour of operating their business from a 25,000 square metres warehouse and set up new office spaces in London. By 1980, Pepe Jeans London was rivalling with all the big US brands for number one spot in the marketplace, becoming the UK's most successful jeans brand ever and began to take its first steps into new international markets. In 1984, the US dominance started with the opening of a new office and showroom in LA, the same year the brand launched in Ireland. In 1986, Pepe Jeans hired the hottest fashion photographer of the decade, Bruce Weber, to shoot its biggest ad campaign to date and fuelled by an appetite to articulate its message in a sexy and engaging way. Cinema and TV commercials soon followed and each campaign has left an indelible mark in the annals of fashion advertising. In the 90s, the brand continued its expansion trail throughout Europe to include France, Italy, Germany, Spain, Holland, Portugal and Switzerland which are some examples of countries where the brand grew vastly during the decade. By the start of the new millennium, Pepe Jeans London had confirmed its reputation as one of the biggest brands in the denim market and has continued with maverick photographers, directors and advertising faces destined to become the stars of tomorrow. In the last few years, the brand has expanded into emerging territories such as Latin America and Asia and has launched new lines including the rock-tinged premium denim collection 73 in 2002, Kids Wear in 2004, the Andy Warhol by Pepe Jeans collection which launched in 2007 and more recently, the Teenagers collection, Portobello by Pepe Jeans. The company today trades in 60 countries of the five continents, sells through almost 7,000 doors at wholesale, has over 300 stores internationally and employs over 2,000 people creating directional denims and challenging young fashion in an era dogged by conformism. Since the beginning on Portobello Road, Pepe Jeans has been able to excite and create leading trends. With no doubt, this winning formula will evolve in the coming years to keep on delivering one of the strongest denim-led fashions in the world. Welcome to Pepe Jeans. Welcome to our world. Pepe Jeans es una compañía bastante grande, ni mucho ni poco, pero vamos, abarca un montón de países y es bastante difícil controlar lo que se comunica en todos los diferentes países. Y, bueno, estamos intentándolo porque no es sencillo coordinarlo. hay un par de datos en este vídeo que ya os dan idea de dos cuestiones que son muy importantes para vosotros. Una, que tres hermanos de la nada consiguieron fundar una compañía de estas características y de estas dimensiones, con lo cual el futuro es de quien apuesta por la innovación y quien apuesta por un determinado patrón de negocio y le sale bien en un momento determinado. Tres hermanos que en principio no tenían ni recursos y que creían en una determinada forma de hacer moda, una determinada forma de hacer vaqueros y tuvieron un éxito sobresaliente. Y la otra parte es que Pepe Jeans nació de las calles de Londres. Nace de un mercado en el barrio Portobelo del street style y de lo que es la ropa de la calle de la gente de Londres donde han surgido un montón de movimientos culturales y ahora os contaré un poco más de esto. Básicamente nosotros somos una marca de denim, de vaqueros, pero tocamos muchos otros palos y básicamente es muy difícil encajar dentro de la marca el fashion ladies, la ropa de mujer para las fashionistas, con la ropa de la ropa vaquera estrictamente, con la ropa de niños, con la ropa de otras submarcas que tenemos, es relativamente complicado establecer una línea única de tratamiento para la compañía de posicionamiento. Entonces, nosotros nos hemos definido como London street style y esto es algo que viene desde los orígenes y que queremos mantener en el tiempo porque ese es como nuestro origen. Es decir, nosotros no partimos de, somos diseñadores de moda que queremos implantar en el mercado determinadas cuestiones de looks o de, no, es al revés, es las propias tendencias que surgen de la calle en Londres son las que nos inspiran a nosotros para crear una marca de moda en esa línea. Es aquí inspired by the streets con un toque underground, con un artículo underground que tiene un toque también clásico del antiguo del antiguo imperio británico y este es el Londres de Pepe. Y como veis está inspirado también en los movimientos culturales, musicales que surgen de la capital británica y que son los que inspiran la marca, no es al revés que la marca es la que intenta promover y encajar en el mercado en el mercado de determinado estilo. Con lo cual eso está en nuestro ADN y eso no lo olvidamos. From the 60s, from the most rockers, hay cientos de... Entonces encajar todo esto dentro de un mismo estilo es relativamente complejo y muchas veces es el propio público, los propios usuarios, la propia gente que vive en una determinada cultura o movimiento los que deciden vestirse de esa manera. Esa ropa ya existía en el mercado pero cómo se combinaba eran los propios grupos los que decidían cómo querían vestirse y cómo querían ser identificados frente a otros grupos que no vivían los mods, otro tipo de culturas y que escuchaban una determinada música y era como el lifestyle de Londres. Y eso es un poco lo que forma un poco el carácter y el ADN de Pepe Gilles que tiene mucho que ver creo con el tema del City Style de hoy y era algo que nosotros habíamos abandonado en el sentido de que la moda para nosotros el estar relacionados con el City Style y con las bloggers que ahora es como una moda no lo estábamos haciendo pero no lo estábamos haciendo porque para nosotros era natural que nos inspiráramos en lo que estaba sucediendo en las calles pero nosotros no hacíamos el camino inverso que era tratar con ellas directamente para inspirarnos de una manera más oficial en ellas o sea se basaba en eso pero nosotros no éramos una marca que hacía el camino inverso de bueno voy a aprovechar esta moda también para poder interactuar con ellas entonces ahora es cuando estamos empezando a hacerlo más tipos de inspiración de cómo nos basamos en la ropa de la calle bueno empezamos en redes sociales como año y medio hace año y medio atrás que no es hace demasiado tiempo para las redes sociales y hemos descubierto que es un canal de comunicación muy directo donde nosotros podemos enseñar nuestros propios looks pero también enseñamos looks de chicas con acciones de street y donde las usuarias pueden participar activamente y opinar de los looks que nosotros publicamos de lo que les gusta de lo que no les gusta y mantenemos esa conversación con ellas en año y medio hemos conseguido pero bueno al final es una cuestión de que los usuarios les guste PPGIN si quieran entrar a participar de nuestra marca 692.000 fans que está bastante bien para no haber hecho prácticamente nada desde hace año y medio atrás e intentamos ser bastante activos en redes sociales hemos lanzado un blog nuestro que creemos que si quieres relacionarte con las bloggers necesitas tener un blog propio para poder interactuar con las bloggers de tú a tú nosotros no queremos imponer nada porque si desde una marca se quiere imponer un determinado estilo creemos que es un fracaso y como desde el principio ya venimos haciendo que es la propia ropa de las chicas la que nos inspira a nosotros para hacer colección pues creemos que es la manera pero tenemos que poner a internet en medio como una herramienta de tecnología para que las usuarias puedan transmitir ese conocimiento y ese estilo a nuestra o sea ya no vamos por la calle echando fotos y viendo a ver como es el estilo de las rockers o de los mods no estamos ni siquiera en Londres pero nosotros tenemos que estar en contacto con los usuarios a través de un medio probablemente mucho más rápido y más ágil que es internet entonces en nuestro blog pues publicamos publicamos cosas y estamos en contacto con muchos bloggers que también publican en nuestro blog y que la relación entre la marca y las bloggers sea estable real y podamos conversar este blog tiene relativamente poco tiempo pero bueno os invito a que le echéis un vistazo porque no solamente tiene información sobre moda sino también información sobre cultura música y otras actividades que nos gustan y que nos apetece con las que estar vinculados con la marca además de algunos aspectos con los que promovemos nosotros como la Fórmula 1 o bueno otras cosas que son más bien de marca aquí se ha corrido todo el texto pero bueno esto es un festival de música a la cual invitamos también a las bloggers para que puedan escribir y vivir lo que es una experiencia de un festival de música desde dentro y lo cuenten como lo viven y bueno es un festival de música que organizamos en cuatro capitales europeas en lugares muy especiales no me gusta llamarles exclusivos porque en realidad tienen poco aforo pero básicamente por eso son un poco exclusivos porque tienen poco aforo pero se hacen en sitios muy especiales de difícil lo hemos hecho por ejemplo en un barco en el Támesis y lo hicimos en el Hotel de la Música en Berlín lo hemos hecho en el Guggenheim lo hemos hecho en sitios así bastante particulares donde es difícil acceder a asistir a un concierto y son bastante chulos entonces las bloggers pues se sienten bastante integradas dentro de lo que es que puedan participar a través de una marca de estos festivales y de estas acciones vale acciones en chiquísimo y esta es la prueba que no hemos hablado para preparar esta presentación nos parecía que dar un premio por ejemplo en Metálico empezar a relacionarnos con las bloggers no era natural y no era la posición de una marca no era la posición que tienen que tomar las marcas no nos parece que tengamos que aprovechar la situación ventajista de la marca está aquí y las bloggers las diseñadoras creo que no es real entonces si realmente crees en lo que os estoy diciendo que son las bloggers las chicas de Steve Style los grupos los movimientos culturales y sociales los que generan tendencia y moda debíamos promover este tipo de acciones que es que ellas diseñen una camiseta si ellas diseñan una camiseta y forman parte de tu colección pensábamos que realmente ellas se iban a sentir mucho más era más real la relación con las bloggers y con las chicas de Steve Style no sé muy bien cómo va a ser el tratamiento o sea el premio es ese saldrá en la colección de SS13 de Spring Summer 2013 no sé muy bien cómo va a ser el tratamiento si elegiremos una foto de un look si elegiremos parte de esa foto pero bueno será tratada seguramente y el equipo de diseño hará lo mejor lo que crea conveniente para que sea la camiseta lo más chulo posible y le daremos el nombre de la camiseta a la blogger ganadora o a la chica de Steve Style ganadora final en el tiempo ¿has visto? perfecto bueno muchas gracias muchas gracias hemos estado a punto de cortarle la cabeza pero al final la sangre no ha tenido que llegar al río nada me ha parecido muy interesante sobre todo lo que comentaba Daniel con respecto a que el futuro es de quien apuesta por la innovación y que la marca Pepe surgió de una idea de tres hermanos y surgió de la nada o sea que siempre está la iniciativa que uno piensa que como surgen estas grandes empresas y a veces han surgido de pequeñas ideas no siempre de conglomerados de empresas con mucho dinero detrás o sea que siempre las oportunidades están ahí para quien las busca y bueno a continuación os presento que yo creo que la mayor parte al menos a través del blog la conoceréis a Belén Canalejo que es la creadora periodista y apasionada de la moda publicista que está detrás del blog de Vea la Moda Belén bueno buenas tardes ¿me escucha lo primero? sí bueno ante todo dar las gracias a la organización por haberme invitado y a Gaby por la parte que le corresponde y luego pues en especial quería saludar a todas aquellas chicas que sé que estáis por aquí que me seguís en el blog que me lo habéis dicho por Twitter que ibais a venir y la verdad es que me hace mucha ilusión por fin hablar a vosotras como hago siempre pero por fin veros las caras me parece una ocasión importante el título de mi conferencia es un poco street style y moda entonces la verdad es que al principio había preparado una charla en torno a esa temática pero a última hora ayer pues me di cuenta que realmente si alguna persona aquí pues venía para verme a mí pues realmente lo que querían era una experiencia más personal que os contara un poco mi experiencia personal de tener un blog con lo cual un poco sobre la marcha Gloria decidió cambiarle el título a la charla y llamarlo personal style y moda entonces ¿por qué he decidido llamarlo así? bueno pues porque al final creo que bueno el street style no es exactamente lo que define mi blog sí que creo que lo que define más a mi blog pues es un estilo personal es un ego blog bueno pues es otro término que ya sabéis que se utiliza mucho para denominar a los blogs en los que las chicas pues ponemos nuestra cara ahí delante de todo el mundo ¿no? pues un término que con el que tampoco realmente me siento muy identificada porque tiene una connotación un poquito negativa y luego aparte que parece como si todo girara en torno a una persona ¿no? entonces es verdad que mi blog en cierta medida pues yo soy la protagonista y gira un poco la historia en torno a mí pero creo que la intención digamos profunda del blog no es tanto pues pavonearme de mis looks y de lo que pueda saber de moda sino más bien es crear una comunidad y un entorno en el que la gente pueda entretenerse con la moda y sobre todo pueda sacar consejos prácticos que aplicar a su día a día ¿no? entonces un poco pues esa es la idea de la charla que os quiero contar he sacado una serie de conclusiones más que nada intentando ante todo que esto fuera práctico o sea que mucha gente que estáis aquí sois blogueras que pudiera sacar conclusiones que podáis en un momento si os interesa pues aplicarlas a vuestro propio blog ¿no? entonces para llegar a conclusiones pues hay que analizar procesos yo he estado un poco estos días analizando el proceso de mi blog y bueno para eso hay que comenzar con los inicios ¿no? yo cuando comencé el blog la idea era muy profesional o sea lo que yo quería realmente era aprender del mundo de internet o sea era mi digamos mi objetivo número uno entonces bueno mi marido y yo decidimos hacerlo de moda básicamente porque la moda era el tema con el que yo me sentía más cómoda hablando había estudiado diseño de moda y luego decidimos pues darle ese giro que era el tema audiovisual ¿no? perdonad si me sofoco pero la verdad es que con la tripa un poco me sofoco al hablar pero decidimos pues darle ese enfoque más de vídeo entonces cuando empezamos a hacer el blog realmente no teníamos nada claro en cuanto a la línea editorial por denominarlo de alguna manera que iba a tener el blog digamos que lo único que teníamos claro era que era moda era vídeo y luego nos pusimos como una serie de compromisos para con nosotros que han sido al final la clave entonces esos compromisos ¿cuáles fueron? el primero fue mantener el blog durante al menos un año yo tenía una necesidad muy grande de meterme en un proyecto y permanecer un tiempo haciéndolo porque es una persona que me gustan tantas cosas que al final me meto en mucho pero bueno pues quería apretarle algo y otro de los objetivos era publicar con una frecuencia que originalmente eran los lunes y los jueves entonces nada pues empezamos a hacer el blog y publicábamos todos los lunes y todos los jueves acabó más o menos unos seis meses decidimos que los miércoles también que podía ser un buen día pues para meter una temática entonces empezamos lunes, miércoles y jueves luego más adelante comenzaron los martes entonces era lunes, martes miércoles y jueves y más adelante los viernes hasta el punto en el que estoy ahora mismo que más o menos publico unos seis días a la semana ¿por qué os comento esta tontería de la frecuencia? porque la tontería de la frecuencia y de hacer realmente los posts es lo que al final en mi caso me ha ayudado a establecer una línea editorial de mi blog o sea me ha ayudado pues a hacerme esa línea esas ideas que muchas veces se pregunta pues ¿cómo consigues tener ideas? pues es que yo creo que es ponerse a hacer o sea para tener un blog hay que hacerlo ¿no? entonces básicamente esa frecuencia y ese compromiso de publicación para conmigo y para la gente que me leía es un poco lo que ha ido definiendo mi blog entonces he sacado una serie de conclusiones ¿no? ya después de dos años y tres meses que llevo con el blog de cuáles han sido digamos las claves del éxito un éxito que lo digo en sentido relativo ¿no? ya sabéis que el éxito es muy relativo en función de con qué lo comparas ¿no? ya para mí era un éxito el haber superado un año con el blog o sea eso para mí ya era lo más ¿no? de llevar más de un año con algo así tan comprometida bueno con mi marido llevo más ¿eh? que esto parece así que fuera yo una floja de cascos ¿no? entonces bueno la cuestión es que o sea o el nivel ¿no? lo podemos llamar que me encontré ahora mismo con el blog entonces un poco analizando ¿no? y también para intentar sacar algo de jugo a esto que os quería contar me he dado cuenta que las claves del éxito aparte de este trabajo pues haber ido mucho causó por mi personalidad o sea y por eso también lo quería enfocar un poco por esa parte de personal style ¿no? creo que lo que al final ha calado en la gente ha sido una persona que soy yo que soy la que la que estoy detrás del blog entonces ¿qué valores he ido descubriendo? pues bueno valores como todas os conocéis a vosotras mismas sabéis cuáles son vuestros puntos fuertes yo me considero una persona muy apasionada muy optimista y muy hecha para adelante y luego había otras características que con el trato con la gente que me sigue he ido descubriendo sobre mí misma y que me he dado cuenta que son valores que las demás aprecian de mi trabajo entonces esos valores o de mi blog ¿no? ¿cuáles me he dado cuenta que son? pues me he dado cuenta que la gente lo que valora de mi blog es la espontaneidad la naturalidad la creatividad el ingenio el sentido del humor entonces ¿qué pasa? que todos esos valores o sea para mí es súper importante conocerlos porque es como mi pequeño tesoro del blog o sea yo cada decisión que tomo la tomo en función de si mis valores siguen estando intactos o no entonces por eso o sea os estoy hablando un poco así o sea para daros una reflexión para que vosotros reflexionéis obviamente hay muchos otros motivos para que un blog tenga éxito que sea una personalidad que en un momento dado pueda causar interés hay blogs que creo que no es mi caso que pueden tener un éxito impresionante porque tienen una serie de aptitudes como por ejemplo puede ser un estilo impresionante ¿no? o sea hay gente que tiene un estilo que no es comparable fuera de lo normal y su blog tiene un éxito increíble o hay gente que tiene una capacidad impresionante para la fotografía y su punto de vista pues le hace que destaque sobre los demás y su blog es de éxito hay gente que tiene una escritura brillante que tiene un ingenio especial para escribir y su blog es un blog de éxito es decir o sea el motivo por el que tiene éxito un blog no es un único motivo yo creo que donde está la reflexión es conocer cada una primero conoceros un poco a vosotras mismas escuchar sobre todo a vuestra audiencia y ver que valores ¿no? son los que os dan fuerza y los que potenciados y llevados a su máximo potencial os pueden hacer ganar ese pequeño hueco en el mundo de los blogs eso por un lado entonces como os decía esas características personales son para mí mi tesoro y lo que intento siempre es el resto de decisiones que tomo pues basarlas en esos pequeños valores ¿no? entonces en cuanto al contenido el contenido para mí también es un pilar fundamental en el blog o sea yo creo que diría que es lo más importante para mí en el blog es el contenido es una obsesión que tengo todo el tiempo de pues intentar conseguir innovar o presentar las cosas de forma diferente intentar ser creativa o sea darle mucha importancia perdón voy a ver un poquito darle mucha importancia al contenido el contenido también pues me he dado cuenta lo que os digo esto es una reflexión de dos años y pico yo al principio no tenía ni idea ni de lo que quería ni nada yo iba haciendo ¿no? sin más pues me he dado cuenta que el contenido que la gente valora a mi blog tiene dos características ¿no? uno que es que sea entretenimiento de moda o sea la gente viene a mi blog no viene buscando información no viene buscando una crítica no viene buscando las mejores fotografías ni el mejor estilo esos no son mis fuertes la gente cuando viene a mi blog busca entretenimiento ¿no? pasárselo bien echarse unas risas o ver las cosas de un punto de vista original esa es una de las la importancia ¿no? o de las claves que tiene el contenido que hago que es entretenido y luego la segunda cosa que creo que es importante es la práctica o sea la gente percibe o valora que sea algo muy práctico que ellos puedan aplicar en su día a día es decir mi blog tampoco es un blog aspiracional en el sentido de que bueno pues yo no me verán con un Prada o no me verán igual siendo yendo a las fiestas más cool de la ciudad pues porque también como os digo eso no es mi fuerte ni mi personalidad va con ese estilo ¿no? la gente cuando entra a mi blog busca un aprendizaje muy práctico de cómo vestir entonces el contenido ¿por qué creo que es tan importante y por qué creo que hay que hacer mucho hincapié? porque al final porque utilicemos herramientas de marketing que las hay muchísimas yo creo que en la otra jornada de moda expliqué ¿no? tenemos Chiquísimo tenemos Facebook tenemos Twitter que son medios importantes para darse a conocer ¿no? porque si no te das a conocer es muy difícil que la gente conozca tu blog al final todos esos esfuerzos de marketing si cuando llegan a tu blog el contenido no les engancha pues es que es como un poco un esfuerzo ¿no? pues que no hay retorno ¿no? en ese contenido o sea en ese esfuerzo entonces respecto al contenido pues alguna idea más práctica de cómo me organizo yo con el contenido pues bueno soy muy cuadriculada esencialmente cuadriculada más o menos tengo como muy planteado a principio de cada mes cuáles son los temas que voy a tratar obviamente dejo espacio para la sorpresa ¿no? sorprenderme a mí misma pero sí que tengo como un calendario de más o menos lo que va a ir entre otras cosas por mi situación personal pues que no me permite improvisar ¿no? yo tengo que tener todo como supermedido sé cuándo grabo sé cuándo tengo que sacar un look o cómo me saco las fotos ¿no? entonces en ese sentido pues intento programar mucho el tipo de contenido también asigno días concretos para cada tipo de contenido o sea es un poco manía ¿no? pero a mí me gusta hacerlo así los lunes va un vídeo los martes va un look los miércoles va DIY los jueves ahí es un poco más pues lo que vaya surgiendo y los viernes subir también un vídeo ¿no? ¿por qué hago eso? bueno eso aparte de que a mí me da orden ¿no? que a veces yo creo que el problema que nos podemos enfrentar es que hay tantas posibles temáticas de las que hablar que una dice ¿yo por dónde empiezo? ¿y cuándo tal? bueno pues es una forma de organizarse es asignar días concretos pues a cada tipo de temática y luego también ¿por qué lo hago? porque la gente entra en una dinámica de que conocen y esperan ya ciertas cosas en tu blog ¿no? entonces es una sensación de familiaridad o sea no sorprendo de repente un día no sé haciendo un vídeo de que no o sea yo creo que como que la gente más o menos sabe lo que espera la vez que tiene esa esperanza de sorprenderse ¿no? ¿qué más cosas os cuento? bueno respecto como esos valores digamos que hacen o son reflejo de resto de cosas que hago en el blog mi relación por ejemplo con la gente ¿no? primero pues por ejemplo con mis compañeras bloggers que yo creo que aquí hay muchas la verdad es que en la medida de lo posible puesto que intento que sea todo esto un reflejo de mi personalidad pues yo intento relacionarme de una forma normal con otros blogs en el sentido que a mí lo normal me parece ir a otros blogs comentar en otros blogs y mantener esa relación ¿no? de cordialidad porque al final somos todas compañeras en ese entorno ¿que es verdad que no llego a contestar igual a todo el mundo? pues sí pues es verdad que no llego a contestar pero bueno en la medida de lo posible pues procuro hacerlo también ¿por qué hago lo de visitar blogs? o sea me parece un termómetro muy interesante de lo que pasa en el mundo de la moda en internet o sea leyendo a mis compañeras puedo enterarme de noticias puedo ver qué tipo de temas interesan más qué cosas funcionan qué cosas me gustan qué cosas no me gustan o sea a mí me sirve muy bien para realmente estar metida donde tengo que estar ¿no? mi relación con las lectoras luego hay muchísima gente la mayoría que son gente que no tienen ni blog ni nada que pues entran en tu mundo ¿no? esa gente escribe emails escribe emails muy largos y te cuentan muchas historias y te piden muchos consejos ¿no? bueno pues esta gente también que para mí es súper importante porque son la gente que confía en mí y para la que yo hago esto ¿no? pues necesitan siempre una respuesta tardo mucho a veces a veces en contestar a veces soy más rápida pero sí que procuro pues casi siempre la manera de lo posible contestar a la gente ¿no? a las preguntas que me hacen dos minutos bueno y en estos últimos dos minutos un poco así en grandes rasgos hablar de la relación que he establecido yo a raíz del blog con las marcas bueno pues este es el típico tema muy polémico del que yo intento huir porque la verdad es que no veo tampoco claro el punto de la polémica para mí la relación con las marcas ha sido una relación muy natural que me ha venido a raíz del blog y yo sí que estoy muy abierta a marcas ¿cómo es mi relación con las marcas? bueno pues lo mismo que estoy diciendo como un poco base común de toda la charla ¿no? pues siempre que mis valores permanezcan intactos o sea yo no me relacionaría con una marca si se pusiera en peligro mis valores que la gente cree en mí de honestidad de sinceridad espontaneidad naturalidad etcétera etcétera para mí una marca por eso mismo lo primero que tengo que hacer es gustarme porque si me gusta ya estoy siendo honesta ¿no? que es como digamos una de las claves de mi blog ¿no? y luego aparte de que me guste pues cuál es la siguiente cosa que tiene que ser pues relacionada con el contenido tiene que ser un contenido que sea o entretenido o que sea práctico es decir un contenido publicitario al uso de fotos y textos pues yo creo que las que me seguís sabéis que no lo pongo nunca tengo acceso a eso como todos los blogs o sea cuando sale una campaña en 20.000 blogs a mí esa campaña me la han ofrecido pero yo ese tipo de campañas no entro a cogerlas pues porque precisamente o no cumplen ni mi base de honestidad o ni cumplen mi contenido entretenido o práctico y bueno y a partir de ahí podría contar ejemplos pero no tengo tiempo muchas gracias Belén siento que el tiempo haya sido tan escaso pero bueno luego después en el turno de preguntas le podéis hacer un montón de preguntas que supongo que a todos a lo mejor os ha surgido alguna duda y querréis preguntar las cosas de las cosas que ha dicho Belén yo creo que que algo que nos podemos aplicar en todo y al día a día yo creo no solamente en nuestra forma de en nuestro trabajo sino en nuestro día a día es que cada uno debemos encontrar nuestro estilo e intentar ser fiel a él y a nuestros valores y si somos fieles a eso al menos a quien no decepcionaremos seremos a nosotros mismos eso seguro así que ahora vamos a hacer un cambio de micros sí para que pasen las tres personas siguientes que van a participar los tres ponentes siguientes y mientras que hacen el cambio de micros pues yo quiero agradecer pues la presencia de algunas bloggers que están hoy en la sala seguro que se me pasan 50.000 más así que perdonadme que no haga referencia a todos los blogs sí está con nosotros el blog de Marino Gutiérrez ir saliendo y os pasáis porque sí el blog de Classic Style la agenda de Ginger el armario de Silvia Paco Flamingo Estefanía Segura Modilusions Vestida para la ocasión el blog de Lorena de la Balsa el blog de Silvia está tocada Silvia de la Rival el blog de Moscana Lo que lleve la rubia Coco Inspiration Tinkerbells Journal esto me lo han puesto un poco complicado Mi mundo de colores My Merengue My Little White Boar The Sweet Look En Moda para Todas Mi Vida en Rojo y bueno supongo que muchísimos más muchísimas gracias a todos por haber venido y estar con nosotros y a continuación pasamos a presentaros a Laura Laura Martín San Juan Sí, os presento a Laura Martín San Juan que es periodista y presentadora y es una de las personas que está detrás del blog de lujo de Embelecia Laura Bueno, quería dar las gracias porque nuestro blog no es un blog de moda al uso porque tratamos muchísimos temas y desde la EOI han pensado que tendríamos que aportar otro punto de vista Nuestro blog se llama Embelecia forma parte de Weblogs seguro que lo conocéis porque es blog hermano de Trendencias que es uno de los blogs más visitados de España y comenzó en el 2007 es un blog que ha querido creciendo muy poquito a poco nuestros creadores fueron Antonio Ortiz y Julia Alonso y los datos que han salido esta semana los podéis ver porque son todos públicos nos dan 84 millones de páginas vistas según Nielsen que es una barbaridad teniendo en cuenta cómo está la prensa escrita y cómo están el resto de medios en el año 2007 comenzó y fue una manera muy pequeñita muy para bueno, como si fuera un blog capricho como si fuera un lugar donde encontrar pues cosas premium ediciones limitadas como un rincón sí varita pero tampoco utilizar esa palabra sino un rincón donde encontrar algo más algo que la gente buscará más nosotros lo que hacemos esos son nuestros datos únicos de diciembre y dices bueno, igual no son muchos bueno, igual no son muchos pero igual tele la gente que te tiene que leer en el instituto de empresa en los hoteles agencias de comunicación que si se fijan en si quieren lanzar un mensaje de una joyería pues van buscando un blog especial no a lo mejor una blogger normal y nosotros aunque somos todos bloggers somos periodistas la mitad del equipo es periodista entonces todos lo compaginamos con otros trabajos en mi caso, por ejemplo yo hago prensa deportiva y bueno pues es bastante exigente tienes que trabajar mucho igualmente tienes que tener el mismo rigor para hacer un directo como el de esta mañana de Nadal Féderes que si lo habéis visto en internet ha durado cuatro horas pues yo he estado cuatro horas narrando qué está pasando si estoy un poco cansada lo siento el mismo rigor que tenemos para hablar en Embelecia lo tenemos en cualquier otro trabajo tenemos un responsable editorial que se llama es María Llanos que viene de la revista El tenemos una coordinadora del blog que es Cristina que está por aquí y luego un equipo de editores ahora mismo somos cuatro durante mucho tiempo hemos sido dos y bueno pues poco a poco hemos ido creciendo cuando digo que nuestro público es minoritario y hay gente que ha entendido es que lo es o sea es que si tú hablas de un coche más vale que lo hagas bien por muy Cadillac o por muy Lexus o por muy el último Ferrari que sea porque quien te va a leer es que ya lo sabe y va buscando algo más va buscando el vídeo o buscando la presentación fuimos por ejemplo se celebró hace poco el Salón de Detroit el primer blog que dio la presentación en España bueno pues suerte también de estar muy al pie de la noticia tenemos un una agenda de ferias de arte ferias de motor ahora está la alta costura de París tenemos un poco todo y nos vamos marcando de qué vamos a hablar cuando veis ahí lo de reportajes propios a mí siempre me han dicho en una redacción que dentro no se trabaja ni se hacen las noticias que tienes que ir a buscarlas pues mi compañera Cristina cogió su coche y se fue a Burdeos a unas presentaciones que organizaron en noviembre el grupo LVMH y que era la primera vez que se abría ese lugar unas bodegas alucinantes y eso que eres tú el que tienes que decidir si vas o no vas o cuando dieron las estrellas Michelin que fue también hace un mes o así en Aranjuez pues me pasé toda la tarde esperando que la llamada de París con el chef Rodrigo de la Calle con su equipo a ver si se la daban o no se la daban porque había estado nominado bueno pues se la dan y el reportaje que tú haces de un sitio así no es como el que sale el día siguiente en la tele ah entrevistamos al nuevo estrella Michelin de Madrid sí pero buscas algo más lo has visto has visto cómo es la llamada lo has visto llorar has visto su discurso ves a todo su equipo de cocineros todo lo que está trabajando para conseguir algo así pues es lo que intentamos en Embelecia intentar dar un poco más la primera firma que se puso la primera firma cosmética que se puso en contacto con nosotros fue Lamer que nos presentó un proyecto muy bonito con Oceana para cuidar los fondos marinos bueno pues Lamer no hace publicidad en España no sé si la habéis visto en Inglaterra sí en revistas femeninas pero aquí no y nos descubrió le gustamos y nos lo quiso presentar en exclusiva o Natura Visé que te invita de repente a conocer sus burbujas de oxígeno pues son cosas que tú si no no las verías no puedes tratarlo como si fuera una cosa que haces todos los días porque no lo es pero sí puedes tratarlo como algo especial porque es de lo que se trata nuestro blog es algo especial ahí habéis visto el aniversario de Luis Buitón en Mallorca pues eligió Luis Buitón hace me parece que fue en diciembre el primer aniversario de su boutique en Mallorca y se llevó a cinco blogs no sé si hay alguno que fuera pues es una experiencia increíble poder conocer a los artistas a los diseñadores cómo es la boutique por dentro cómo se trabaja y es verdad que ahí hay mucho trabajo hay mucho trabajo en las firmas pero hay mucho trabajo y hay que transmitirlo bien no puedes simplemente copiar una nota de prensa eso pues no intentamos alejarnos en lo máximo posible en el salón de Ginebra fuimos el único blog que no era de motor que estuvo presente en la presentación del nuevo Lexus el que ha salido a la calle el City 200H y eran cuatro blogs a nivel nacional y el único de Lifestyle éramos nosotros bueno pues de repente te ves tú allí con tu grabadora tus notas entrevistando al diseñador japonés bueno pues más vale que te prepares porque el diseñador sabe mucho los blogs de motor saben mucho y como no vayas bien preparada mal asunto en mi caso me sirvió que yo durante dos años dirigía era responsable la sección de deportes de un periódico local y los fines de semana me encargaba de motor bueno pues igual no tengo mucha idea de motor pero algo aprendes entonces bueno pues te sirve hemos ido a conocer las destilerías Bifiter Plymouth y de repente te encuentras que estás con un maestro mezclador y tienes que preguntarle de mezclas de whisky de mezclas aromáticas de ingredientes botánicos y tienes que prepararte en Embelece mucha documentación no es ostras estoy probando ginebras vale estás probando ginebras pero igual son las 10 de la mañana tienes que probar 7 un poco de ojo con eso una de nuestras es verdad la fiesta Dior en Madrid fue hacía varios años que Dior no organizaba ninguna fiesta y ese año la abrió a bloggers seguro que algunos de los que estáis aquí estuvisteis allí porque lo habían a blogs de moda y el único blog un poco así pues también nos invitaron a ver cómo era por dentro cuando veis ahí la semana de la moda de Nueva York la estuve cubriendo para Tendencias y para Arrebatadora bueno Tendencias Belleza se llama ahora porque hemos hecho un rebranding y yo os digo una cosa ahora se ha abierto sois todos estudiantes de marketing de moda el proceso de voluntariado durante la semana de la moda febrero empieza en unos días pero el de septiembre está abierto y podéis ser voluntarios allí cuando hay voluntarios que podéis estar sentando en el desfile de Carolina Herrera o en el de Donna Karan que sí que es un voluntariado que no te van a pagar pero vas a aprender y vas a aprender lo bien que funciona allí cómo son las blogs de allí cómo son los periodistas allí y cómo se trabaja una pasadera internacional que es la que mueve todo está abierto Nueva York y está abierto Miami que es la de Bañadores que bueno como destino de vacaciones igual no está muy mal aquí os hablo de las relaciones con las agencias de comunicación y lo tenemos siempre las notas de prensa no pueden ser tus textos las notas de prensa las tiene todo el mundo tienes que buscar algo más no puedes llegar copiar un zapato estupendo una nota de prensa llena de adjetivos maravillosos bueno pues quitarle los adjetivos quitarle la foto y esa es la información ahora tienes que aportar algo más nos ha pasado una cosa muy rara bueno raro tenemos un especial San Valentín y encontramos un reloj en un blog de referencia internacional lleno de corazones dijimos uy que rol es más bonito y lo publicamos y nos llamó Rolex a decirnos que era falso que había habido alguien que lo había comprado le había abierto le había puesto corazones y lo estaban vendiendo en Londres y eso no era un Rolex pues nosotros se lo agradecimos muchísimo a Rolex publicamos que era falso que si alguien compraba eso que no era un Rolex que sí que puedes decir que es un Rolex maqueado bueno pues igual pero es que no es un Rolex y si la firma te lo dice no pasas nunca a decirle se me ha estropeado porque no te lo van a coger ya nos lo dijeron y está publicado lo podéis ver en el Open de Australia de hace dos años no sí 2010 bueno yo hago prensa deportiva y sigo muchos deportes comenzó contra todo pronóstico María Sarapo va a jugar un partido un lunes por la mañana cayó eliminada y nos llegó una nota de prensa un martes por la tarde de los pendientes que iba a lucir en el torneo ostras pues si no estás un poco atento a la actualidad metes algo que es mentira que sí que los va a lucir pero es que ya está en su casa el martes entonces hay que tener mucho cuidado con eso los globos de oro se han celebrado hace unos días y habéis visto fueron el domingo por la noche todo el lunes lux lux y que llevaba cada uno bueno pues nosotros lo que hicimos fue dentro de lo posible nos fijamos en el look de Jessica Lange llevaba un brazalete negro así grande pues buscamos entrevistar a esa diseñadora y de repente descubrimos una colección de piezas de piedras preciosas súper bonita y además nos estuvo contando que a ella lo que le gusta es la arquitectura y que todos sus diseños se basan en la arquitectura y ya aparece la nueva torre que ha diseñado Norman Foster en Nueva York que es así súper con muchos cuadros muy poliédrica bueno pues el brazalete de Jessica Lange era igual bueno pues puedes poner de quién es el brazalete pero si además le añades quién es la diseñadora y cómo es pues no sé es un valor añadido que no encuentras supongo que es la pregunta que os estáis haciendo ¿se puede ser vivir? yo no yo tengo dos trabajos me levanto me levanto a las 6 de la mañana lo primero que hago es llegar a mi redacción y meter resultados de tenis de la NHL de la NFL de la NBA preguntarme de plantillas que me las sé yo creo que no se puede o si se puede que alguien me diga cómo porque yo todavía no lo sé y eso que nuestro blog es un blog de empresa y si tienes tu sueldo claro pero tu blog depende de la publicidad del número de visitas de cómo esté situado y a lo mejor en Velecia por ejemplo está muy bien situado pero si no llegan los anunciantes pues chico mala suerte no puedes vivir de eso nosotros sí tenemos una cosa muy clara es que no hay post patrocinados ni nos pagan por hablar es igual que Belén y además si algún día nos dejan algo o para probar algo porque hemos probado Lexus o nos han dejado una crema o algún producto así o una ginebra lo ponemos no se nos caen los años por decir oye que esto nos lo han dejado si tienes alguna duda esta es nuestra política de empresas bien, mal pues no sé a nosotros nos va muy bien nos parece además que es muy honesto si viajas a un sitio y lo viajas tú pues oye estupendo lo dices si te invitan ¿por qué no lo vas a decir? es que no estás engañando a nadie no sé si te invitan a lo mejor es porque lo haces bien y ahí está el rigor que llevamos intentar tratarlo como si fuera pues un periódico un medio de comunicación y serio si hay noticias hay noticias si hay noticias no hace falta que te las inventes para que te inviten porque seguramente no te vayan a invitar esto me gustaría debatirlo luego con vosotros porque supongo que es lo que comentaba Belén y lo veis en muchos sitios que hay blogs que parecen reportajes encubiertos o de repente ves a 10 bloggers con lo mismo y a todas les gusta y dices tú esto igual es un poco porque a todos le gusta a todo bueno pues a nosotros igual si a algún no nos gusta pues también le decimos o si te vas a un hotel de lujo y te invitan a conocerlo pero te dicen que pagues internet en la habitación tío es que estoy trabajando o sea no pues no lo pagamos y nos negamos a bajarnos en pijama a escribir por la noche porque es lo que hacemos porque si vas a un hotel a conocerlo como nos ha pasado tú vas a trabajar tú vas con tu cámara tú vas con el ordenador tú vas con él con Twitter vas con todo tú eres una mini redacción y luego te dicen que pagues la habitación bueno pues lo decimos y si se enfaden pues que se enfaden pero hay cosas que hay que decir de la misma manera que hay que decir que nunca eso es verdad en Velencia nadie nos ha dicho oye públcame esto a cambio de algo oye vamos a hablar de esta joyería o de esta tienda todo lo publicamos según lo que nos dentro de una línea editorial que tiene weblogs lo que nos parece a los editores lo que encaja incluso muchas veces entre nosotras nos vigilamos los textos de oye que igual esto no te ha quedado muy del estilo oye que mira este comentarista te ha dicho que te fijes más en la gramática pues se te puede pasar una falta de ortografía pero oye pues si te lo dicen y además lo ponemos gracias por decir no sé que vamos muy de cara y puede que ese sea el pequeño éxito de Velencia que poquito a poquito está siendo conocido en un sector que está creciendo muchísimo y tratamos la información de una manera muy correcta buscando siempre la prensa económica que es la que más noticias nos da leyendo prensa de la India que por lo menos está en inglés y nos dan muchísimas noticias prensa china que también traducen al inglés gracias a Dios y también podemos entender lo que están diciendo y vamos descubriendo nuevos hoteles vamos descubriendo un montón de boutiques nuevas vamos descubriendo ediciones limitadas que es parte fundamental de lo que nosotros tratamos buscar algo más y también lo que nos lleva a buscar algo más es querer ofrecer algo que no veamos en otros sitios y a lo mejor por ejemplo de repente descubres no sé si habéis oído que en la casa de Alba iba a dejar sus salones para determinadas fiestas bueno pues el dueño de la empresa que ha conseguido eso es un jugador de baloncesto era un jugador de baloncesto bueno pues ahí veis que sabiendo un poco de todo pues acabas encontrando más información lo acabas relacionando más y a mí también me parece que es una persona que se ha dado cuenta que la vida del deportista es súper corta que te preparas bien o se queda muy rápido y esta persona tiene una agencia especializada en viajes de lujo en experiencias únicas y si tú quieres por ejemplo recorrer toda la Fórmula 1 los veintitantos premios puedes hablar con este hombre y te organiza viajes alucinantes no es ir a ver el gran premio de Japón es ir de repente a la lonja de Japón a comprar pescado con el mejor chef de allí pues intentamos presentar esas cosas y bueno pues eso es en Velencia muchas gracias Laura bueno creo que que es muy interesante todo lo que nos ha estado contando y sobre todo creo que lo que ha explicado al igual que Velen es que el éxito en parte de un blog está en la ética profesional y en intentar dar más y no acomodarte solamente a lo que hacen los demás o lo que muestran los demás porque entonces hay muchos que están diciendo lo mismo ¿no? y entonces buscar siempre aportar algo distinto algo imaginativo y sobre todo documentarse bien y bueno vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente a Elena López Casares Elena es periodista presentadora y directora de Casares y Baugan y ha sido autora de un superbexel espero que es Nadal, Pasión y Coraje y Equipos 10 otro libro y ahora mismo tiene en cartera en preparación dos o tres más que lo he visto yo muchas gracias Gloria bueno me voy a levantar la idea en un principio era incluso poder interactuar con vosotros y salir a andar pero claro es un poco imposible entonces me voy a quedar aquí yo creo que es más interesante que podamos que me podáis ver bueno yo con Laura comparto la afición por el deporte yo escribo libros de liderazgo deportivo pero soy comunicadora soy periodista y me encargo entre otras cosas de realizar formación en el mundo de la imagen y de la comunicación y con María Eugenia pues he tenido la suerte de compartir varios proyectos editoriales y bueno nos conocemos desde hace tiempo y tenemos una amistad yo cuando bueno la primera pregunta de por qué estamos aquí pues es gracias a Antonio gracias a la EOI por supuesto y gracias a Gloria y a Elena las dueñas de Daranja Joyas que han tenido pues a bien montar una jornada de estas características pero cuando pensé en cómo iba yo a montar y a hacer la ponencia dije por qué estamos aquí hablando de moda 2.0 y entonces me surgieron desde el punto de vista de la comunicación que es desde donde quiero arrancar tres grandes cambios en primer lugar estamos aquí porque el mundo de los medios de comunicación se ha diversificado de una manera tremenda y el mundo de los medios de comunicación tal cual se conocían de forma tradicional ya no existe en segundo lugar estamos aquí por la red y en tercer lugar estamos aquí porque el rol tradicional entre emisor y receptor ha variado de manera sustancial cuando he estado escuchando las presentaciones de antes me ha servido para retroalimentar todas las partes que yo os quería comentar voy a empezar por el mundo de los medios de comunicación vosotros os acordáis de esta famosa frase de puedo saludar ya no nos interesa saludar porque lo que nos interesa es ser protagonistas absolutos de todo lo que está sucediendo el medio de comunicación sabe que la noticia está en la calle es decir tiene que ir a la calle y la calle somos todos y cada uno de nosotros a recoger esas tendencias esas pautas que se están gestando y que de alguna manera están naciendo para poder difundirlas voy a explicarme un poquito mejor vamos a ver un medio de comunicación es un canal de transmisión de un mensaje si eso es así todos somos medios de comunicación y la prueba está en esas dos pantallas que nos flanquean a derecha y a izquierda el fenómeno Twitter yo creo y esto es una opinión muy personal que es la gran revolución de las redes sociales ninguna red todas las redes valen para algo pero ninguna red ha conseguido lo que consigue Twitter de hecho los medios de comunicación en muchas ocasiones y yo lo hago en mis programas de radio abrimos Twitter para interactuar con los oyentes abrimos Twitter en algunas ocasiones cuando la información no llega de manera en tiempo real ni precisa para conocer la opinión de la calle siempre por supuesto con esas bueno ese contraste de la información que debemos hacer desde los medios de comunicación pero Twitter es un fenómeno que ha hecho que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en un medio de comunicación que gestionamos nuestra propia información esto es una revolución importantísima desde el punto de vista de la comunicación no quiero que se me vaya nada porque claro ser la quinta pues supone que has tomado muchas notas y que quieres bajarlo todo mucho al terreno por otro lado la red la gente ya no va a buscar información a los periódicos tradicionales en papel antes es esto es verdad porque lo han dicho en la prensa o lo han dicho en el periódico ahora es esto es verdad o puede que sea verdad porque lo he leído en internet es tremendo aparte que internet viene con nosotros allá donde estemos a través de todos los dispositivos móviles y toda la tecnología que nos acompaña y esto es importante de cara a qué de cara a las marcas las marcas están ahora muy pendientes de toda la información que está saliendo a través de internet ya sea en portales o en medios de comunicación oficiales como pueden ser los blogs o en páginas personales de personas que tienen una afición por ejemplo en el mundo de la moda y se dedican a poner opinión sobre un producto sobre un servicio sobre una marca que genera opinión pública e influye e impacta en la opinión que puedan tener sus seguidores esto es importante porque hace que existan puestos que antes no existía o que al menos el puesto de comunicación como yo lo he hecho durante mis años en los que trabajaba como responsable de comunicación en algunas empresas haya cambiado yo era la emisora de una información que yo controlaba y enviaba a un medio de comunicación el cual publicaba la noticia tal cual yo la había redactado ahora los responsables de comunicación y aquí tenemos el ejemplo con Pepe Jeans están observando qué es lo que pasa en el panorama de internet porque eso es una retroalimentación constante que les da el pulso de si lo están haciendo bien si lo están haciendo mal si tienen que cambiar si tienen que mejorar o si tienen que eliminar y esto es muy importante porque además es en tiempo real lo cual les exige pues ser absolutamente ágiles en todo lo que hacen porque fijaos los consumidores los públicos los usuarios no perdonamos que no nos escuchen lo comentaba Belén antes ¿no? yo intento responder a mis seguidoras lo antes posible ¿por qué? porque sabe que depende de ellas es decir sabe que están esperando una respuesta por parte de ella que es un personaje influyente dentro del mundo de la moda entonces esa interactuación entre emisores y receptores es muy importante porque el público ya no se conforma con ser un receptor pasivo somos receptores activos somos protagonistas no queremos saludar somos altavoces ¿quién realiza el encuadre? ¿quién es quién ahora? ¿quién es el emisor y quién es el receptor? da igual la respuesta es que da lo mismo Pepe Jeans lo ha dicho lo ha dicho Daniel Pepe Jeans recoge las propuestas de la calle y hace una cosa muy importante que es estructurarlas y darles forma pero ellos se inspiran fuera también lo ha dicho antes Gabriel cuando ha estado hablando de estas chicas de San Francisco que se reúnen se hacen fotos y comparten esas fotos entre sus seguidoras bueno pues esto es muy importante desde el punto de vista del emprendimiento porque creo que aquí habrá mucha gente con ideas en la cabeza compartir me lleva a un descubrimiento y el descubrimiento si sé gestionarlo bien siempre va a dar una innovación y esto es una base del pensamiento emprendedor que unido a la creatividad puede dar con un hueco de mercado con una idea potente y luego además materializarla con lo cual ese cambio da igual quien sea el emisor da igual quien sea el receptor el caso es que todos somos actores y queremos serlo los clientes cumplen las denominadas tres R's decía creo que era que era Gabriel que las marcas buscan prescriptoras bueno pues los clientes son importantísimos para las marcas porque cumplen tres R's por un lado recompran un cliente satisfecho vuelve a comprar en una marca renuevan la cartera de productos y servicios como con la retroalimentación si algo no me gusta no lo compro si la marca es inteligente y sabe recoger la respuesta del mercado que hace no fabricar más o darle una vuelta a ese producto en función de las tendencias que te están diciendo por los canales que esa marca tenga habilitados para ello que quieren y por último y para mí es lo más importante referencian y eso es lo que todas estas chicas estaban haciendo en esos portales que hemos visto están referenciando no tiene precio para una marca el que alguien cuelgue un look y que tengan seguidoras y lo voten eso no tiene precio porque eso genera confianza a mí me genera más confianza un emisor al cual supongo objetivo que una marca y es así entonces para vosotros es muy importante que este fenómeno se estructure y que participéis todos de ello es decir no es un mercado de por un lado usuarias o usuarios que la moda masculina además está en alza y marcas no es una retroalimentación y un círculo constante entre unos y otros y las marcas lo están recogiendo sobre todo las que tienen un estilo pues como el vuestro como Pepe Jeans no es porque estés aquí o sí es porque estés aquí no sé pero que necesitáis tomarle un poco el color que tiene todo esto en la calle para seguir inspirándoos el corazón de la creatividad es la combinación de elementos que en un principio parece que están desconectados la moda hace eso y nosotros con la moda hacemos eso como ahora lo veremos claro otra de las cuestiones que a mí me surgían era lo que tenía que ver en función con la exclusividad y empecé a pensar ¿qué es la exclusividad? bueno la exclusividad es otro de los conceptos que se está tumbando es decir que se está relajando y se está diluyendo de alguna manera hasta hace poco la exclusividad se definía como la posesión de un objeto valioso y la posesión de ese objeto valioso me hacía entrar en una especie de club de elegidos o de club de personas selectas hoy día el concepto de exclusividad está un poquito más relajado pero mirad este es Michael Douglas y esto es un fotograma de la película Wall Street si os acordáis Michael Douglas da vida a un tiburón de las finanzas a un ejecutivo agresivo y en esta escena gracias a este dispositivo móvil porque es un dispositivo móvil sí, sí, sí no es un zapatófono de mortadela y filemón gracias a este dispositivo móvil puede desde una playa seguir gestionando sus turbios asuntos bueno ese aparato que lleva Michael Douglas es considerado el primer teléfono móvil de la historia es un modelo de Motorola el precio de este teléfono móvil venía a rondar más o menos los 4.000 dólares y la autonomía de esta batería apenas daba para una hora caro artilugio que a él le valía para sus fines hoy día esto no es así es decir la exclusividad hoy día ya os contaré experiencia no tiene por qué ir no tiene por qué ir parejo al precio cuando yo dirigía y presentaba el programa edición limitada en gestión a radio pues por nuestros micrófonos pasaron multitud de marcas y multitud de personal shoppers bloggers etcétera del mundo de la moda casi todos bueno pues compartían un concepto que ahora se está dando mucho en el mundo de la exclusividad que es la exclusividad es igual a una sensación a una experiencia yo quiero poner el ejemplo de Gloria y de Elena Gloria y Elena diseñan unas piezas únicas con un diseño muy especial con unos sistemas de aplique también la verdad es que me vuelve loca yo cuando las vi llegar al estudio yo ya no sabía seguir el guión me volví loca se me cegó la vista y son productos que no son caros están al alcance de mucha gente cuando antes la exclusividad era un coto cerrado era un privilegio al alcance solamente de algunas personas claro si nos vamos al mundo de la moda y esto que está pasando en el mundo de la moda ha revolucionado todas las disciplinas ese cambio de roles o sea yo creo que es importante remarcar el principio ese cambio de roles entre emisor y receptor la red todo lo que está abriendo y posibilitando y por supuesto que el concepto de medio de comunicación ha variado enormemente es algo que pasa en todas las disciplinas y en todos los sectores pero claro ciñéndonos al mundo de la moda ¿qué pasa? ¿qué es la moda? la moda es una expresión de nuestra personalidad de nuestro carácter de nuestros rasgos de alguna manera está comunicando nuestros patrones mentales todos tenemos y queremos construir una identidad exclusiva da lo mismo que tengamos un estilo parecido lo que hacemos es darle vida propia a las propuestas que otros nos presentan pero propuestas a las cuales yo dinamizo a las cuales yo les doy alegría fijaos en la calle mañana luego cuando queráis la cantidad de estilos que conviven eso es un ejemplo de cómo es la sociedad actualmente es un estudio sociológico muy bonito la sociedad actual es de prisas la sociedad actual es muy funcional la sociedad actual es muy práctica y la sociedad actual tiene ahora algo interiorizado que hace unos años no se tenía y es que el cambio existe no digo que sea fácil adaptarse a él el cambio existe lo sabemos con lo cual la cantidad de estilos que conviven a la vez es mucho mayor que hace algunos años pero incluso perteneciendo al mismo estilo perteneciendo al mismo grupo urbano o al mismo la misma tipología de segmento somos distintos todos necesitamos reivindicar nuestra identidad singular y única al mundo y qué hacemos es darle nuestro propio estilo a las cosas por ejemplo y aquí es donde se abre otra de las partes del pensamiento creativo que es importantísimo para el mundo de los emprendedores que es la ampliación de los límites ampliar los límites de algo es darle un uso diferente para aquel que fue concebido por ejemplo imaginaos un broche un broche está concebido para ser prendido en el cuello de un abrigo pues yo puedo utilizar un broche para ponerlo en el pelo puedo utilizar un broche unido a una cadena con lo cual tengo un complemento que nadie más va a tener y eso es exclusivo y no va parejo o no va unido al factor precio o puedo usarlo para darle vida y para llevarlo a otro escenario por ejemplo un bolso un bolso negro de mano que me lo puedo llevar un sábado por la noche a cenar o me lo puedo llevar a una boda y le coloco un broche y le he dado otro toque ¿qué toque? el mío claro no va a ser el de otro si no, no sería yo evidentemente o sea que parad a pensaros y veréis como cada uno de vosotros y cada una de vosotras aunque llevemos el traje el uniforme de trabajo de los chicos siempre tiene un toque a través del cual intentamos decirle al otro quiénes somos cuáles son nuestros deseos nuestras aspiraciones nuestra manera de vida y manifestar nuestra imagen porque es así yo quería porque a mí me parece que es mucho más interesante ese turno de preguntas quería terminar con esto mirar y además esto también corrobora el tema del emisor y de los medios de comunicación esto es una frase inspiradora porque yo quería también abordar esto desde el punto de vista del emprendimiento porque aquí hay mucha gente con ideas y ideas que se pueden llevar a cabo tener identidad es tener conciencia ¿de quién? de uno mismo tener conciencia es creer en uno mismo creer es la capacidad de crear y realizar sueños e ideas crear es crecer y crecer es vivir esta frase pertenece a una persona anónima anónima porque no es famosa ha dejado esta frase en un portal de internet creado creada creado ad hoc para que la gente con pensamientos geniales pueda dejarlos y los pueda compartir con otros esto es una revolución total porque hasta el momento hasta toda la revolución de las redes sociales realmente el acceso a los medios de comunicación sí que estaba limitado por tanto lo único que nos queda decir es que tenemos que dar las gracias al mundo punto cero yo no me atrevo a ponerle ningún número delante porque creo que hay muchísimas versiones venideras que seguramente aumentarán con creces los beneficios de esta generación 2.0 de redes sociales y utilizarlo ¿para qué? para darle vida a esos sueños que tenéis y crear proyectos empresariales porque yo creo que es lo que hace falta en este país muchas gracias bueno muchísimas gracias Elena por esta conferencia tan inspiradora la verdad es que me habría quedado toda la vida escuchando lo que decías y sobre todo me quedo con algo que evidentemente siempre uno lleva el asco a su sardina ¿no? con lo de que la exclusividad no tiene que ir parejo al precio que siempre hemos tenido el concepto que exclusivo es caro y creo que poco a poco se va rompiendo esa barrera y vamos viendo que no las cosas exclusivas tienen que ser siempre caras inaccesibles y bueno presentamos a nuestra última ponente a María Eugenia Girón que es ejecutiva del lujo y que ha escrito este libro que ya va por la segunda edición que se llama Secretos del lujo y para nosotros es un lujo contar contigo María Eugenia Buenas tardes tengo suerte porque Elena me ha dejado un montón de palabras que son una muy buena introducción para el lujo nos ha dejado la palabra exclusividad pero sobre todo la palabra soñar pero antes de hacerlo antes de tomar perspectiva y hablar de la industria del lujo pues quiero dar las gracias a Daraya por tenernos aquí y a la EOI por organizar esta sesión ¿qué es esta industria del lujo? bueno pues os voy a dar un poco de números de datos es un sector que no ha parado de crecer primero en los 80 en los 90 hablábamos de la democratización luego fueron los países emergentes ahora es China ha habido un pequeño bache en el año 2009 pero desde que comenzó y desde que en los 80 se transformó en un sector gracias a la aportación de Japón es una de las industrias más prósperas que existen vamos a ver algunos datos más y todos estos están tomados del informe de alta gama que es el informe que se publica cada año analizando lo que son las empresas de referencia en el sector del lujo y es el que tiene los datos más fiables se cuantifica este sector el sector del lujo en 190.000 millones de euros esto incluye el pret-a-porter la moda los accesorios joyería y relojería perfumería y cosmética y ha crecido ha crecido en el año lo hemos visto en la gráfica en el año 2011 ha crecido un 13% en moneda constante venía de crecer un 10% es una industria urbana ahora veremos el desglose por mercados pero solamente de esos 190.000 millones en Nueva York se venden 15.000 es casi un 10% de la industria pero no solamente es un sector próspero no es solamente un sector en el que se vende mucho sino las empresas de lujo son las que alcanzan las valoraciones más altas el mercado que más ha crecido es China y para dar también y poner en perspectiva que cuando hablamos de lujo estamos hablando de automóviles y de hoteles y de gastronomía y de yates para que veáis un poco las cifras lujo personal 190.000 millones de euros los automóviles de lujo son unos 300.000 millones los hoteles 100.000 los vinos y licores 40 millones el segmento gourmet que agrupa no solamente los restaurantes de alta gama sino también aquellas cosas que se consideran de lujo que llevamos a casa casi más de 35 el mundo del diseño y los yates que son 7.000 millones si sumáis todos esos numeritos estamos hablando casi de 900.000 millones de euros que si lo pones en perspectiva es casi como la industria del petróleo es más pequeño que la industria farmacéutica con lo cual estamos hablando vamos a pasar de lo pequeño a lo grande estamos hablando de un sector que en Europa genera 800.000 puestos de trabajo un sector que tiene un tamaño grande y sigue creciendo pero aparte de estas cifras ¿qué es la industria del lujo? pues son todas esas marcas que anticipan nuestros sueños y vamos a ver algún ejemplo ¿reconocéis a esta persona? ¿quién es? ¿alguien lo sabe? es Christian Dior y cuando Christian Dior presenta esta silueta en el año 46 y una periodista americana lo llamó el New Look y era una silueta con cintura de avispa con salda de vuelos ¿qué es lo que creéis que estaba haciendo? ¿por qué se convirtió en un icono? ¿por qué puso a este diseñador en el mapa? pues porque estaba anticipando los sueños de muchas mujeres acababa de terminar la segunda guerra mundial y las mujeres estaban deseando soñar y acabar y dejar atrás lo que había sido un momento terrible y esto es lo que hacen las marcas de lujo es lo que hacen la moda nos anticipan nuestros sueños los transforman en realidad nos permiten acceder a nuestros sueños a través de productos vamos a volver a los números y es otra vez los datos del informe de alta gama de todos estos 190.000 millones fundamentalmente están separados en un tercio se vende en Estados Unidos un tercio se vende en Europa y un tercio se vende en Asia pero si lo desglosamos por países en Estados Unidos se venden 48.000 millones de los cuales como antes veíamos 15.000 son en Nueva York como mercado en importancia le sigue Japón y después está Italia Francia lo que esto no desvela es que aquí estamos hablando esto refleja las ventas en cada uno de esos mercados pero lo que es todavía más interesante y mucho más relevante en este sector es aquello que compra el turismo de forma que hoy probablemente el grupo de consumidores más importante siguen siendo casi los japoneses que consumen en su país 15.000 millones más otros 10.000 que gastan cuando viajan y los chinos en China incluyendo se llama Greater China que incluye China continental Hong Kong Taiwán tiene un tamaño de 23.000 millones pero hay otros 15.000 que gastan los turistas chinos de forma que el consumidor chino se ha convertido ya en el consumidor más importante para la industria del lujo España está por aquí todavía no está en esta gráfica pero no está tan lejos probablemente las ventas de productos de lujo en España están en torno a 4.300 millones de los cuales aproximadamente un 30% de esas ventas se hacen no a españoles sino a turistas que visitan nuestro país y en importancia estarían los turistas chinos los turistas rusos pero también los turistas americanos esto os da una idea del tamaño del mercado y dónde se vende y para verlo desde el punto de vista dinámico vamos a ver estos mercados que tienen estos tamaños cómo crecen y cómo han crecido en el año 2011 Asia Pacífico el área que más crece Europa un 10% Estados Unidos 12% y la sorpresa este año ha sido Japón que después de 10 años ve de crecer ha vuelto al crecimiento ¿qué creéis que ha ocurrido? ¿qué ocurrió en marzo en Japón? el tsunami y la crisis nuclear hubo una reacción a esto por parte de los japoneses que decidieron quizás por esta reacción que corresponde a cosas que hacemos después de la catástrofe que es este carpe diem voy a disfrutar de lo que tengo porque cosas terribles pueden ocurrir algunos sociólogos lo explican como que el sentimiento de orgullo de los japoneses les llevó a consumir porque pensaban que era la mejor contribución que podían hacer para recuperar la economía de su país pero la realidad es que a partir de marzo el consumo de todo subió pero en particular el consumo de productos de lujo que ha llevado a que un mercado que llevaba decreciendo casi una década vuelva a crecer por primera vez en este año y este es nuestro cliente chino y es interesante conocerle y todas las marcas quieren saber muy bien cómo es porque quieren venderles el mercado que más crece y lo que es interesante sobre este consumidor son un par de cosas bueno la primera es que compra productos de lujo porque necesita algo que permita establecer un nuevo orden social en China en los últimos en la última década en los últimos 15 años se ha redefinido completamente quiénes son las personas que tienen el éxito el poder y el dinero y todas estas personas tienen muy pocas herramientas para mostrar a los demás que han tenido éxito los productos de lujo están cumpliendo esta función pero si vemos y nos analizamos y estos son datos que nos dan algunos bancos analizamos cuál es el perfil y la edad en particular de lo que se llaman el high net worth individual el individuo de alta renta este individuo es el que tiene más de un millón de dólares en activos disponibles eso no incluye la casa sino fundamentalmente dinero disponible para gastar bueno en China el 80% de estas personas que hay muchas el 80% de ellos tienen menos de 45 años esto es 20 años más joven que lo que son en Estados Unidos o en Japón es decir el potencial consumidor de productos de lujo en China o las personas que tienen más recursos son 20 años más jóvenes que los occidentales y cuál es la consecuencia de esto las marcas de lujo dicen si yo quiero vender este consumidor ojo voy a tener que hacer cosas diferentes es mucho más joven y no han estado acostumbradas hasta ahora a vender a un consumidor tan joven y vosotros sabéis incluso hay un hay un segmento de consumidor que se define en marketing y que está también en el mercado chino que es lo que se llaman los niños de los seis bolsillos os decía jóvenes menos de 45 años pero hay algunos niños en Asia en Japón y en China que reciben el dinero no solamente de sus padres sino de sus cuatro abuelos y se convierten en consumidores de productos y en algunos casos de productos de lujo de forma que las marcas van a querer hacer cosas para hablar con este consumidor más joven y tienen que entender muy bien cómo estos consumidores más jóvenes descubren productos los eligen se informan deciden comprarlos y esto ha sido el catalizador que ha hecho que muchas marcas que habían vivido de espaldas a la tecnología estén tomando iniciativas e integrando la tecnología en su estrategia de forma que antes no lo habían hecho pero vamos a seguir y vamos a seguir viendo este consumidor del mercado de lujo porque ¿quién es? ¿quién compra productos de lujo? ¿son solamente las celebrities? ¿los chinos? ¿los futbolistas? son ellos pero es mucha más gente esos son los que vemos si vamos a una pirámide que define los consumidores claro que arriba tenemos estos individuos que os decía que los banqueros conocen muy bien que son fundamentalmente los que compran los yates y los aviones incluso la joyería y la relojería pero luego hay otros dos o tres segmentos de consumidores que podemos definir en algunos casos se llaman los aspiracionales o la próspera clase media que es el consumidor fundamental de moda incluso moda de alta gama de accesorios de perfumería y de cosmética y lo que es interesante es que este consumidor nuevo y muchos de ellos más jóvenes incluso algunos de generación X y generación Y nacidos a partir de los 80 antes de la crisis del 2008 representaban una parte pequeña de este consumo pero en todos los mercados y es verdad que esta es una tendencia que se manifiesta primero en el mercado americano después de la crisis del 2008 este consumidor más joven representa un porcentaje mayor y no es solo en América aunque es verdad que en América es donde tiene una importancia mayor es que el 36% de los consumidores de productos de alta gama en Estados Unidos son gente nueva son las nuevas generaciones hay muchos países europeos donde ya este grupo empieza a tener una importancia alta para las marcas de lujo en Francia es el 31% en Italia es el 28% en Alemania es el 26% de forma que las marcas de lujo ya no pueden seguir ignorando a este consumidor no pueden seguir ignorando internet y la tecnología no solamente porque tienen clientes potenciales jóvenes en China sino que además en el resto del mundo este grupo empieza a ser un grupo atractivo e interesante pero ¿cómo es esta generación X y? bueno pues en algunos casos como este niño que no hablan a sus padres y sus padres tienen que descubrir lo que hace cada día porque tuitea o escribe su blog espero que no sea el caso con muchas de vosotras y habléis a vuestros padres pero vamos a ver un poco más porque hay un paradigma que define bien quién es este consumidor y cómo compra y creo que la la conocéis ¿no? Sara Jessica Parker en su papel de de Carrie en Sex and the City creo que sabéis porque esta historia es conocida Carrie nunca pudo comprarse una casa nunca pudo comprarse un apartamento en Nueva York porque no tenía dinero suficiente para pagar la entrada pero ¿sabéis cuántos pares de Manolo Blanick tiene en su armario? ¿100? ¿a 500 euros? tiene la entrada de la casa en su armario este es el tipo de comportamiento del consumidor que hoy refleja o es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad son personas que deciden dedicar parte gran parte de sus recursos a productos a los que no se pueden resistir y esto es lo que ha producido el fenómeno que hemos vivido recientemente que se ha llamado la polarización del lujo ¿no? si vemos de todas las marcas que conocéis de las marcas de lujo lo que ha ocurrido en estos últimos años es que las que mejoran las que más han crecido ¿cuáles creéis que son las que más han crecido? ¿las que están arriba? ¿las que están en medio? ¿las que están abajo? ¿quién tiene opinión? ¿quién dice arriba? abajo y arriba exactamente polarización indicaba la palabra un poco que esto iba a ocurrir esto es lo que ha ocurrido las marcas que están arriba las marcas consideradas de lujo extremo de lujo absoluto son las que mejor se han comportado quizás porque hay muchas carries que no van a renunciar a sus zapatos de Manolo Blanick que están allí también se han comportado muy bien estas que se llaman de lujo accesible aquellas marcas que proponen productos en un entorno exclusivo de sueño de lujo pero que lo hacen a precios muy competitivos uno de los paradigmas es coach otro de los paradigmas que seguro que conocéis es Pandora entonces esta esta noción de polarización bueno nos dicen los grandes almacenes americanos que no consiguen tener en sus tiendas más de unos días algunos de los productos más caros este es un reflejo de esta polarización pero va mucho más allá y es lo que me parece todavía mucho más interesante porque lo que vemos que está ocurriendo es que cada vez más los consumidores también polarizan su consumo en cómo eligen lo que quieren y hoy mucha gente cuando se va a pasar un fin de semana a París elige ir en una línea low cost y pagar 30 o 50 euros por el billete pero se queda en el hotel Jorge V que es un hotel de 5 estrellas en París que probablemente la habitación más barata son 600 euros y lo que es interesante es que las dos decisiones están aportando enorme valor para el que las toma porque cuando el consumidor decide hacer esto lo que está haciendo rápidamente es en su cabeza una ecuación de valor sobre las alternativas y ahí ha decidido hay alternativas son mucho más caras y marginalmente mejores aquí hay alternativas pero no hay nada que iguale a quedarse en el Jorge V hay que hacerlo por lo menos una vez entonces esto así es como consumimos y esto es nuevo quizás habéis vivido con ello y nacido con ello pero es absolutamente nuevo porque ahora lo que nos permite hacer esto es que tenemos muchísima información lo que hace que esto sea portada del Financial Times que dice que los consumidores llevan un reloj uvlot y una camiseta de Tesco es una cosa bastante novedosa primero porque quizás hay muy buenas marcas arriba muy buenas marcas en el low cost y es el que se queda en territorio de nadie el que no está haciendo la buena propuesta de valor pero esto ocurre porque hoy los consumidores tenemos muchísima información por un lado pero además también tenemos muchísimo coraje para decidir lo que queremos hacer y ya nadie piensa que tiene que seguir ningún patrón predefinido y si hasta ahora no habíamos utilizado la palabra street style aquí es donde empieza a tomar relevancia en la industria del lujo y es que hoy los consumidores están comportándose así y están combinando sin pudor productos de lujo con productos low cost que además les encanta contarlo hay otro fenómeno interesante y esto lo cuenta un libro publicado hace tiempo que se anticipó este fenómeno que se llama trading up que cuenta como cuando todos los consumidores cuando nosotros probamos una marca premium un producto mejor un mejor café ya no podemos renunciar entonces cuando tenemos menos recursos lo que hacemos es disminuir la frecuencia pero una vez que uno prueba lo bueno ya no se puede renunciar entonces toda esta combinación de factores nos ha traído aquí hoy a hablar del street style porque esto es exactamente de donde nace nace de que el poder está en el consumidor porque el consumidor es el que tiene la información la información y el acceso y como ya ha probado pues tiene que combinar y tiene que y se transforma en lo que estamos contando vamos a ver os voy a seguir contando más cosas porque si esto nunca se podría haber dado este fenómeno sin internet que es lo que nos permite compartir toda esta información y para daros algunos datos sobre y esto hace tres años cuando se hablaba de la industria de lujo y internet la relación entre internet y la industria de lujo lo único que podíamos decir es que había pleitos pleitos de LVMH a Ebay por la venta de falsificaciones esa era la relación entre la industria de lujo y internet ni siquiera era una relación era un enfrentamiento lo que os he contado la importancia de China la crisis del 2008 que hace que se incorpora un nuevo consumidor ha hecho que las marcas transformen esta actitud porque quieren tomar parte de este pastel y entonces solamente algunos datos y algo antes hablábamos y otro ingrediente que es esto todavía un poquito más reciente que es el iPad o las tabletas las tabletas dan a las marcas de lujo el soporte para presentar sus productos y sus sueños como siempre han querido para una marca de lujo como para todas el medio es el mensaje y hasta ahora hasta que no aparecen las tabletas no había ese medio que estuviera al nivel y a la altura de lo que las marcas querían hacer entonces al incrementarse la oferta como había una demanda latente para estos productos ha contribuido a que no solamente el 25% de las compras en Japón ya se hacen a través del iPad sino que el porcentaje de compras de marcas de alta gama o marcas de lujo que se hace a través de internet y en particular del iPad haya subido enormemente bueno datos que conocéis el número de transacciones que se hacen en España y hay un estudio de Four Seasons que es una cadena hotelera como sabéis y que estudia muy bien a su consumidor porque es un consumidor que clasificaríamos como un consumidor de lujo dice que el 78% de aquellos consumidores que se consideran affluent que son aquellas personas que tienen una renta o unos ingresos de más de 100.000 euros están en redes sociales y eso empieza a encender una luz en las cabezas y en las estrategias de las marcas de lujo y vamos a volver otra vez a los números para cuantificar qué es lo que ha ocurrido con este canal posible canal de distribución que es internet y las marcas de lujo lo que ha ocurrido es que sigue siendo muy pequeño el e-commerce de lujo en internet son 5.000 millones 5.600 si os acordáis que hemos dicho que la industria es 190.000 sigue siendo todavía marginal pero lo que es interesante es que crece muchísimo crece el 25% cada año no ha dejado de crecer ni siquiera en el año de la crisis que decreció toda la industria y lo que también creo que es muy interesante y quizás bastante sorprendente es que el 70% de las ventas online que se hacen de lujo se hacen sin descuento tenemos la percepción que la gran mayoría es con descuento pero no es así el 70% de las ventas de lujo online se hacen a precio completo y me gustaría daros un ejemplo de una marca de lujo que ha sido pionera en su relación con internet ¿quién creéis que puede ser? exactamente y Wolverine una de las consecuencias de ser pionera en su relación con internet ha sido que es una de las marcas de más éxito en China realmente ha conseguido establecerse en China porque ha sabido captar a este consumidor más joven y para contar rápidamente algunas de las cosas que han hecho bueno su desfile se podía ver en tiempo real en su tienda de Shanghái en tres dimensiones invitaban a sus clientes a ver el desfile virtual esto es una cosa maravillosa esto sí es realmente integrar la tecnología para dar una experiencia de lujo hablábamos de experiencias me dan ganas de ir a Shanghái pero prefiero casi verlo en tres dimensiones que ver el desfile real pero fue interesante que cuando y quizás anticipando el dato ahora sabemos que el 75% de los affluents están en redes sociales quizás ellos no lo sabían pero cuando ven este fenómeno de redes sociales deciden crear la suya propia que se llama The Art of the Trench The Art of the Trench que diseñan junto con Scott Schumann que tiene su blog que es el Sartorialist empieza a trabajar o es una variante de este street style todo el mundo tiene la oportunidad de tomar su icónica gabardina lo que es su producto emblemático interpretarla hacerse una foto y ponerla en esta red social ¿sabéis cuántos socios tiene ya? ¿cuántos miembros? ¿cuántos fans? ¿cuántos creéis? 11 millones y además cuando las fotos están ahí lo que todos podemos hacer es votarlas valorarlas decir cuál es la mejor esto es una de las cosas que ha permitido a Burberry establecerse como una marca de referencia y empezar a hablar el lenguaje que habla la gente joven que es la parte más importante del mercado y está haciendo una referencia en la industria del lujo para la mayoría de las marcas de forma que quizás todas las marcas estaban equivocadas y esto de internet no es una amenaza donde porque lo que les daba mucho miedo a las marcas era que había un diálogo las marcas de lujo nunca han establecido un diálogo fundamentalmente contaban a los demás cuál era su sueño y lo que tenían que hacer y lo que esto internet te permite es establecer un diálogo pero quizás una marca como Burberry lo que ha hecho es descubrir que no es una amenaza que lo que realmente es una oportunidad y lo que está ocurriendo es que a raíz de esta oportunidad empiezan a aparecer un montón de emprendedores que están creando sus marcas desde otro punto de vista y están incorporando como su canal de distribución fundamental internet hay marcas de relojes que han nacido así hay marcas de moda que están integrando productor con producto exclusivo está siendo una transformación radical para la industria y esta es una industria la industria de lujo donde hasta hace muy poco nadie hablaba de emprender no se emprendía si se emprendía tenías que estar dispuesto a que pasaran 40 años para crear una marca pero esto se ha transformado y ahora es posible crear marcas de forma más rápido sino que se lo digan a Tamara Mellon que en 15 años ha conseguido crear una marca como Jimmy Cho de forma que vemos nuevos modelos de negocio hoy hemos visto hemos hablado de algunos de ellos nuevos modelos de comunicación nuevas formas de comunicación hemos escuchado algunos de los blogueros de referencia nos ha faltado el sartorial la próxima pero todo esto lo que nos ha traído aquí es que ha cambiado la balanza de poder el que tiene el poder ahora es cada uno de nosotros es el es el consumidor y mira Time en el año 2006 ya lo anticipaba en su portada cuando tienen que elegir la persona del año habían elegido a cada uno de nosotros y realmente este cambio de poder no solamente está llevando a revoluciones la primavera árabe que hemos la primavera árabe que hemos vivido pero está llevando a mini revoluciones de las que hoy estamos hablando pues nada bienvenidos a la era en la que tenemos el poder gracias aplausos 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 muchísimas gracias se oye sí muchísimas gracias María Eugenia por esta conferencia tan estupenda y yo de todo lo que lo que ha dicho me quedaría con que las marcas de lujo anticipan los sueños de mucha gente y los transforman en realidad yo creo que todos necesitamos soñar y desear al menos yo no soy budista yo deseo y y tener aspiraciones de 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 pequeños objetos de de lujo que nos hacen sentir felices no digo que seamos como Carrie que invertamos en zapatos sin tener otras necesidades cubiertas pero me parece muy interesante y nada ahora se abre el turno para que vosotros podáis aclarar vuestras dudas las preguntas que os puedan surgir y les preguntéis eso sí os os pediría por favor que fuerais concretos en la pregunta y al receptor que fuera concreto también en la respuesta nadie se anima a hacer una pregunta da igual para para quien sea tenemos otro micrófono para que se pueda escuchar o paso yo el micrófono espera gracias buenas tardes el primer grupo de expositores esta pregunta es para ellos hasta que punto el fenómeno street style incide en la creación y lanzamiento de nuevas colecciones de moda por temporadas bueno puede ser tanto a ellos o ustedes repito la pregunta ok hasta que punto ustedes consideran que este fenómeno de street style ha incidido o está incidiendo en la creación y lanzamiento de nuevas colecciones de moda por temporada a ver el chico de pepe jeans te ha tocado hermano el micrófono el micrófono si no lo pillen hola si digo que como soy la marca y las marcas son las que lanzan las colecciones bueno un poco yo creo que es lo que he intentado explicar que internet lo que convierte es un canal de comunicación entre las las usuarias que tienen un estilo propio y las marcas y que nosotros desde el origen venimos venimos basándonos en lo que hacen las chicas en la calle y las tendencias los grupos sociales para crear nuestras propias nuestras propias colecciones con lo cual nosotros de hecho tenemos por ejemplo una colección que es la colección Andy Warhol que está basada en todos los iconos y los dibujos es fundamental el estilo que tienen las chicas para nuestras colecciones nos damos por satisfechos le tenemos aquí hasta que haga falta este nos escapa por cierto luego cuando cerremos esto abajo hay un cocktail donde estáis todos invitados para que podáis conocer a vuestros a vuestros líderes comunicadores por fin en carne y hueso no os paséis que hay una chica que está embarazada no os paséis Belén que ¿alguien más se anima a contestar esta pregunta mágica del grupo de alumnas? nos damos por contestados bien fenomenal más preguntas adelante por favor si puedes presentarte te presentas si mi nombre es Aranza Azul bueno yo quería preguntar yo soy periodista y como hasta que punto las empresas de moda las marcas se aprovechan o toman beneficio de todas las bloggers que digamos en cierta moda le hacen una publicidad indirecta o más o menos directa tenemos el ejemplo de una conocidísima marca que plagió diseños de bloggers para sus camisetas entonces lo que yo quería saber es hasta que punto los diseñadores por ejemplo el profesional de Pepe Jeans se aprovechan en lugar de intentar bueno de tener su propia creatividad o crear una tendencia recogerlo de la calle y apropiarse de eso creo que te ha vuelto a tocar hermano vamos que has tenido éxito va a ser el malo de la película hoy aquí pero a ver existe una línea bastante delgada entre inspirarse y plagiar y ahí es donde está el punto de la ética profesional en nuestro caso sucedió hace un par de años que una diseñadora plagió de una bloguera de varias fotos y con Photoshop y tal pero era muy evidente que era un plagio de un diseño y lo plasmó en las camisetas esto evidentemente tiene un coste económico porque hay que compensar a la señorita en cuestión porque no se le pidió permiso esto ya es una falta de ética profesional grave como lo hice una primera vez no pasó nada como pasó la segunda vez ya se tomaron medidas un poco más drásticas y esto es algo que Pepeyins no no se siente para nada orgulloso que más allá de la parte económica existe una parte empresarial digamos que no es tolerable con lo cual se tomaron las medidas para que no volviera a suceder y se tomara la inspiración en la medida en la que fuera algo lícito digamos como he hablado de los rockers de los mods del punk de todos estos movimientos pero no se plagiará directamente a las chicas del street style que hoy en día son las que nos comunican que es lo que les gusta sino que se comunicarán de una manera mucho más conversando y que fueran ellas las que quisieran participar de nosotros es algo que nosotros ahora hacemos por ejemplo con el tema de las camisetas es algo por ejemplo que que nuestra nuestra bloguera de hoy por ejemplo te has comentado que yo no por ejemplo las marcas yo no aceptaría trabajar con ella yo no aceptaría trabajar conmigo si no estuviéramos que hubiéramos un engagement una manera de trabajar juntos si a ella no le gusta Pepeyins yo nunca voy a ir donde ella para que se ponga Pepeyins porque si lo hace por un motivo económico por ejemplo mañana puede estar conmigo y al día siguiente puede estar con otra marca cualquiera o sea es decir tiene que haber una sintonía entre 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 blogueros y el street style y claro claro y hasta que punto por ejemplo como hablaba como hablaba como hacía ella el que te inviten a un lugar para hablar de un determinado de un lugar específico de un hotel de lo que sea está un poco condicionándote a la manera de lo que opinas sobre ese lugar siempre existe una línea delgada entre estoy siendo manipulado o estoy plagiando y me estoy inspirando o voy a ser objetivo y no estoy manipulando digamos la información en este sentido es una cuestión personal y a nivel empresarial evidentemente también se está en contra y ya te digo que se tomaron las medidas nos afectó un montón a nivel de imagen en ese momento sí pasó bastante fue como un boom de aprovecharse que entra parte de toda la política que está viendo ahora es el peligro y la belleza es que todo el mundo tiene la posibilidad de aportar todo lo que quiera todo el tipo de información subirla a la red y al igual que tú puedes subir lo que quieras todo el mundo puede descargarlo y ahí parece gratis además como que no hubiera derechos de imagen ni derechos de mi creatividad que estoy volcándolo al mundo y porque como estoy exhibiendo mi creatividad tú ya tienes todo el derecho de copiarlo no eso estaba claro y entra como tú dices en juego la ética profesional de cada uno exacto y la interacción de ese creativo o la perdida de copiar bueno yo estoy lo que soy estoy muy envidioso de esto yo tengo un blog y yo cuento mis seguidores con las dos manos y me sobra una me sobra una y aquí veo que hay bloggers con centenares de miles de de seguidores eso es un vamos a ver los por cierto hay una chica que tiene 13 años y cada cada semana tiene 500.000 nuevos seguidores la cosa me da mucho una sana envidia de esta chica no sé qué escribe en su blog a mí me gustaría que vosotras aquí que habéis triunfado en vuestro trabajo le contarais a nuestras alumnas y a nuestras futuras emprendedoras de verdad unos buenos consejos para dedicarse a eso para vivir su pasión y poder vivir de ello Laura ya nos ha dicho que ella no sabe cómo se hace eso pero creo que intuye cómo se puede hacer porque yo creo que hay muchas salidas de personal shopper a comunicadoras hacer cursos hacer pues añadir valor ¿qué opináis de esto? ¿qué consejo le podemos dar a nuestras a nuestras alumnas de marketing? yo creo y está totalmente basado en la experiencia que evidentemente una persona tiene que tener una pasión y primero identificarla esto parece obvio y hay mucha gente que dice yo sé lo que me gusta pero cuando de verdad hace un proceso de autoconocimiento se da cuenta que a lo mejor la línea que ha cogido no era la que la que quería pero para mí hay una una clave del mundo en el que estamos viviendo ahora esta era de la información la portada esta que ha enseñado María Eugenia de Times viene a decir de alguna manera que es la era de las oportunidades en nosotros la mentalidad es complicado cambiar patrones mentales y esquemas de funcionamiento pero de entrada yo nunca he dicho que no a nada a ver lo ilegal sí además esto se está grabando ¿no? quite esto por favor pero el sí de entrada lo que te hace es posibilitar alternativas y vías ¿a qué me estoy refiriendo? estamos viviendo el mundo de la asociación por ejemplo el mercado de la parte de consultoría que hago yo y que también hace María Eugenia hasta hace muy poco teníamos la creencia de que el cliente es tuyo bueno los clientes no son de nadie los clientes son del mercado ¿qué quiere decir eso? que somos libres para decidir lo que queramos en cada momento determinado esto cambia la manera de trabajar es muy común hoy día por ejemplo ir a proyectos de consultoría con personas que hace unos años podías considerar tu competencia ¿por qué? porque verdaderamente nos hemos dado cuenta de que si unimos fuerzas y sinergias esta palabra que está ya demasiado manida y cada uno puede aportar su fortaleza en el área de especialización es mucho más potente la estructura de proyecto que vas a presentar a un cliente y en lugar de meterte en una encarnizada lucha de competitividad te metes en el gran mundo de la colaboración y la cooperación y yo creo que ahora es lo que estamos haciendo y es lo que también intentan las marcas y era lo que intentaba decir Daniel creo corrígeme porque no estoy en tu mente se está colaborando es decir esa inspiración pues bueno pues esos plagios que no están bien vistos pero si tú te puedes inspirar en alguien y a lo mejor traerlo y poder decir oye me he inspirado en esto porque no formas parte de este equipo porque me gusta tu idea del equipo de trabajo es decir estamos en la era de la apertura y la apertura solamente es posible teniendo un pensamiento de sí porque el pensamiento es lo que da paso a lo siguiente que es la acción y el comportamiento entonces yo creo que desde luego identificar lo que os gusta concretarlo y no tengáis miedo tampoco se trata de ser kamikazes pero no tengáis miedo porque el riesgo siempre tiene una parte de pérdida pero es que lo que vais a ganar es tremendo yo creo que es el momento de volver a tu frase inicial sobre la felicidad y el éxito porque al final no hay que buscar el éxito sino la felicidad te lleva al éxito y Einstein también decía no busques el éxito sino busca cómo puedes aportar valor y es un poco el mensaje de identifica cuál es tu sueño y persiguelo y busca cómo puedes aportar valor y seguro que al final vas a tener éxito luego una cosa que en el entorno español siempre merece la pena enfatizar y es tener siempre la perspectiva internacional estamos en un mundo global y quedarse cerrado a un mercado español es una cosa que limita mucho y creo que muchas veces el empresario español tiene la tentación de decir bueno empezamos aquí y ya veremos luego hay que empezar en todo porque cuando estás allí es cuando aprendes mucho para volver aquí entonces la perspectiva internacional o un poco internacional desde el inicio te ayuda mucho el que está realizando Gaby ¿quieres añadir algo? tú si te ganas bien la vida con eso del street style ¿no? bueno los de Bilbao hacéis lo que queréis ¿no? los de Bilbao hacemos lo que queremos eso ganarnos la vida luego no ganamos la vida bueno la pregunta no sé cuál era la pregunta es aquí estamos dando dando consejos a nuestras jóvenes empresarias hay muchas hay mayoría son mujeres de cómo pueden ganarse la vida con esto con esto de la moda del street style de crear un blog que sea potente que mantenga sus valores entonces digo que vosotros sí que os ganáis bien la vida con esto digo que algunos tips luego hablamos si queréis sobre cómo nos ganamos la vida ¿no? pero yo incidiría yo diría que todos los casos de éxito que hemos visto durante los dos últimos años de bloggers de moda que se están ganando la vida y que se están ganando la vida muy bien yo creo que que sí se puede vivir de los blogs de moda es gente que comenzó sin pensar en cómo podía obtener ingresos o beneficios a corto plazo ¿no? pensó porque había una actividad que genera pasión ¿vale? y bueno pues se lanzaba ¿no? ¿ser camicaces o no ser camicaces? ir a por todas ¿no? pero si hacéis algo bien con constancia con disciplina y vais avanzando yo creo que se van a generar muchísimas oportunidades no creo que las oportunidades se generen poniendo publicidad en los blogs que es quizá el medio que más fácilmente viene a nuestra cabeza ¿no? surgen muchísimas colaboraciones gracias a los blogs pero no es no es por publicidad ¿no? en el caso de Chiquísimo estamos intentando intentando bueno pues nadamos la vida ¿no? desde luego ahora no es una fuente de ingresos brutal ¿no? tenemos nada más un equipo un equipo importante tenemos un grupo de inversores que confían en que bueno pues Chiquísimo puede llegar a ser algo importante ¿no? al final queremos creemos que va a haber varias plataformas que sean lo llamamos un middleman nosotros ¿no? entre entre las marcas y las personas ¿no? una herramienta para ayudar a la gente a descubrir a descubrir marcas y productos y creemos que eso va a generar que va a generar ingresos ¿no? ahora a corto plazo eso es secundario para nosotros lo más importante es dar con el con la plataforma que realmente guste guste a la gente dar con el producto que realmente sea útil para la gente ¿no? Muchas gracias pero irá por todas Más preguntas os presentáis por favor Hola mi nombre es María soy periodista mi nombre era o sea mi pregunta era para Gabriel precisamente no conozco sé del portal de Chiquísimo pero no lo conozco profundamente y me ha surgido una duda que no sé si todas las personas que participan o sea si hay que interactuar para poder formar parte de Chiquísimo tú puedes participar votar sin subir tus looks o no se pueden ver no se pueden ver los looks si no formas parte del portal ¿cómo funciona eso? porque no sé qué porcentaje de personas habrá que suba sus looks y qué porcentaje sea un poco voyeur por así decirlo y permanezcan un poco al margen si estos datos son comunes son ben Chiquísimo pero son datos comunes a Facebook a Twitter y a Internet en general el porcentaje de usuarios que generan contenido suele ser en torno del 1% o sea una persona de cada 100 que participan de alguna manera genera contenido y los demás van a Twitter pero van a Twitter no para escribir sino para ver qué están haciendo sus amigos en el caso de Chiquísimo pues es exactamente lo mismo hay gente que sí contribuye que sí quiere mostrar su estilo pero sobre todo la gente va pues a descubrir fashionistas a coger ideas a inspirarse a pasar media hora pues viendo qué se puede hacer Lady First lo siento hermano hay una chica ahí al fondo yo quería preguntarle bueno mi nombre es Ana yo trabajo en una agencia de comunicación y quería preguntarte más o menos cuál es el modelo de negocio que tenéis o sea por ejemplo Zara para poner esa flor ahí supongo que ha supuesto algo o sea una inversión por su parte un ingreso lo de PP y INSTC no hay nadie que pague por dar absolutamente ninguna flor nuestro modelo de negocio o sea nosotros más que buscar unos ingresos lo que buscamos es algo escalable o sea la palabra clave para nosotros y para todas las empresas de internet es la escalabilidad o sea preferimos no buscamos no buscamos publicidad no hacemos publicidad yo creo que el único banner que hemos puesto en Chiquísimo en toda la vida que no sea de un juego está ahora mismo en Chiquísimo que es una acción con The Branding bueno pues que tenemos un banner durante una semana no nos pagan absolutamente nada pero bueno The Branding es una feria chula mañana participamos con ellos en un evento pero no es publicidad no son ingresos a corto plazo lo que buscamos son de verdad hacer algo grande eso tiene su riesgo y eso algo grande pasa por la afiliación por ayudar a la gente a descubrir productos y a comprar los productos pero no me especificas mucho tampoco la afiliación la afiliación o sea cuando tú ves un producto ayudamos a la marca a que tú lo puedas adquirir y entonces en ese caso el modelo es una comisión vale pero eso no está no está implantado no está implantado pero el reto no es implantarlo podríamos implantarlo mañana vale pero nos preocupa más encontrar la manera en la que pues hay una buena interacción con los con los productos por ejemplo nosotros en el año pasado creamos la la plataforma una plataforma en la que bueno pues las pasionistas interactuaban entre sí ¿no? recibimos muchísimo feedback tanto de usuarias como de marcas las marcas nos pedían las usuarias nos pedían bueno pues acceso a productos y las marcas nos piden muchísimo bueno pues este año hemos creado la plataforma para que sean las marcas también las que puedan participar ¿no? identificar a las prescriptoras o los top passionistas ¿no? eso es lo importante vale y otra pregunta así en general un poco yo una de las cosas que me encuentro a veces en la agencia es para hablar sobre el tema de la exclusividad de la información por ejemplo y sobre todo en revistas de moda cuando se invita a tres medios a un desfile las revistas son mensuales y esa información se va a tener en esa revista pasado un mes sin embargo muchas veces se excluye a esas bloggers igual por ejemplo aquí en España no las llevo al desfile de alta costura llevo al Vogue a Alel y dejo a esas chicas aquí que probablemente me den esa información al siguiente día con fotos etc en un blog en un post entonces mi pregunta es si no es la prensa en este caso de la moda quien dicta la tendencia y no las bloggers o no sé para mí es un debate que todavía no lo tengo muy claro o sea quien genera la tendencia quien marca pues es Anna Wintour o son ve a la moda por ejemplo que estás aquí o pitos etc alguna de estas blog vaya pregunta yo te puedo contar una experiencia en febrero estuve cubriendo toda la semana de la moda de Nueva York para atendencias yo me levantaba a las 6 de la mañana dormía poquísimo para publicar todos los desfiles a los que iba con la diferencia horaria para que pudieran salir aquí y te puedo asegurar que el trabajo fue alucinante porque yo iba con la grabadora hacía entrevistas a modelos hacía entrevistas a diseñadores íbamos al fitting si no sacaba el fitting rápido el desfile era al día siguiente y ya no lo veía nadie y creo que bueno creo no fui el único medio que estuvo invitado había 3 revistas pero ya lo sacaron mes y medio después y las colecciones como eran las de otoño lo sacaron en los números de septiembre y durante esa semana nosotros tuvimos todo tuvimos los fitting tuvimos los directos tuvimos todo pero no se ha vuelto a repetir yo creo que por algo es que como no hay datos numéricos a nivel de audiencia a nivel de impresión y de ROI con el tema de internet pues luego tenemos como si puedo argumentar que en Sergio en mi página vale tanto pues digamos los clientes están y ahora pues se podría recargarlo están más contentos de decir bueno pues he invertido en comunicación y como he salido desde Google pues he sacado tanto dinero y realmente como no puedo medir lo que he hecho en internet pues no voy a apostar por ello cuando realmente todos estamos todo el día conectados y o sea hay un bache y un problema que hay que solucionar porque realmente ya estamos todos tramitados y en esos medios y por no tener una manera de medirlo no estamos apostando por ello pero yo creo que a las canaderas y a esas plataformas de diseño las están en los plazos pero ahora mismo en la semana de la moda de Madrid ahora para ver un espacio hay un espacio blogger y yo por ejemplo la semana de la moda de Milán la he estado siguiendo a través de Twitter a través de los blogueros que estaban en el backstage que estaban en los cócteles de los diseñadores y que estaban en el front row entonces es un fenómeno yo creo que ha crecido muy deprisa y al sector más tradicional de la moda le está costando más adaptarse pero teniendo en cuenta ese handicap yo creo que cada vez están teniendo más presencia y que si se están teniendo en cuenta los bloggers despacito pero con buena letra chicas discúlpame luego tenemos una hora y media de networking con croquetas jamón creo que hay tiempo para este debate yo quiero como que es una clase abierta de marketing discúlpame yo en lo que no coincido contigo es que no podemos medir lo que hacemos en internet aquí hay un profesor de marketing digital que estaría tu yugular y te daría una clase sobre ROI ROA analytics paper clicks click through etc pero dejamos esta cosa como que no hemos escuchado bien en esta escuela de negocio pero si entiendo tu mensaje dos preguntas aquí había hay una chica ahí que si no pregunta se muere y nuestro chico hombre no los hombres primero no primero él lady first aquí va hay una regla excepción porque hay muy pocos chicos Beatri Fraledone por favor hola soy Cora y mi pregunta es para María Eugenia quería saber si tú piensas que el sector del lujo ha sufrido también parte de esa polarización que gente que tiene a lo mejor un poder adquisitivo no tan rotundamente grande se está acercando al lujo por todo el fenómeno It Girl como Alexa Chung por ejemplo que lleva sus botas embarradas y se va de festival con su bolso de Chanel y la gente dice yo también puedo hacer eso a ver la pregunta es si la gente se ha acercado al a ver si el fenómeno It Girl que estamos viendo tanto gente que realmente bueno en muchos casos no se habla que se dedica a llevar su bolso de Chanel con sus botas de consop o Gina Miller por ejemplo o Lidia Palermo que no está acercando esa industria del lujo a un público que hace un esfuerzo grande por comprarse ese bolso de Chanel porque lo puede combinar con su ropa de consop y es una cosa un poco menos clásica que lo que veíamos antes en ciertas masas de lujo realmente la industria de lujo y las marcas siempre nacen de una historia de innovación nuestra percepción hoy sobre algunas es que son clásicas pero cuando se establecen es porque han presentado al mercado algo que era rompedor o innovador como era el caso de Christian Dior cuando presenta y sorprenden cuando presenta su silueta en el sector de lujo el papel del prescriptor ha sido siempre un elemento fundamental productos emblemáticos y líderes de opinión la combinación de estas cosas era lo que hacía que muchas marcas establecieran antes de Olivia Palermo Grace Kelly cuando la primera vez que fue con un bolso que no se llamaba el bolso Kelly era un bolso de Hermes y cuando ella lo llevó pues el bolso inmediatamente pues adquirió todos los atributos de Grace Kelly de distinción refinamiento sofisticación y pasó a llamarse el bolso Kelly y se convirtió en un icono o cuando Marilyn Monroe dijo que se ponía para dormir unas gotas hechas en el número 5 toda su capacidad de seducción pasó a este perfume quiero decir que de forma diferente los líderes de opinión a lo largo del tiempo son distintos pero claro que actúan como prescriptores antes cuando había una pregunta sobre quién es el que crea el estado de opinión si el bloguero las revistas pues a mí el nombre que me venía a la cabeza es Angelina Jolie porque al final siguen siendo en gran medida personas de referencia lo que pasa que esas personas ahora lo que hacen es lo que hemos contado es polarizan combinan y eso se ha convertido en algo que es también un comportamiento a copiar Gracias Cora de toda la gente que tú has pronunciado no conozco a ni una a ni una el otro día miré en el tweetaholic quién era los mayores seguidos en Twitter y descubrí que Lady Gaga es la mayor seguida con diferencia la gente dice claro hombre claro es que es una escuela de negocio chicos es la primera vez que tenemos a chicas tan guapas así tan es que aquí hay gente de ingenieros es un día especial para nosotros y en España los mayores en la top ten de los seguidos por Twitter están futbolistas y cantantes digo pero no hay nadie serio que le sigue la gente y nada en el fondo en fin gracias por gracias por podernos aprender estos nuevos nombres que seguiremos con mucho cuidado este pobre chico quiere hablar mi pregunta es directamente para el caballero de Pepe y salió otra vez el que se acaba de escapar busquen al chico de Pepe Jeans inmediatamente policía por favor ha llegado tarde hermano bueno se la pasaremos había alguna una ultimísima pregunta y nos pasamos al cóctel abajo aquí es respecto a las marcas a la industria de lujo quisiera saber tú mencionabas en la presentación que la parte digital o las ventas en digital no representan hoy una parte importante de las ventas de la industria pero yo quisiera entender porque tengo la hipótesis de que los consumidores acceden a esas herramientas y como que me hace click que no sea tan fuerte las ventas en esta plataforma entonces la pregunta es si tengo un pensamiento y es estos consumidores disfrutan la experiencia de compra de ir a la tienda de salir de comprar de que los vean de alguna manera llegando a una tienda de una marca reconocida y por eso es que pronto no acceden a tener la compra a través de las plataformas digitales bueno yo creo que todavía no es solo un problema de demanda sino es un problema de oferta es decir que la mayoría de las marcas de lujo que muchas de las marcas de lujo todavía no están vendiendo su producto online o cuando lo hacen no lo hacen suficientemente bien pero dicho esto lo que parece que está ocurriendo es que el consumidor o sea su experiencia online offline está totalmente mezclada hay casos en los que en China hay una tienda en la que uno entra vive la experiencia de la tienda porque el consumidor de lujo quiere vivir la experiencia luego hay veces que quiere hacer la transacción rápidamente entonces recibe su iPad y hace la transacción rápidamente y está en el entorno de la tienda con lo cual todo eso está cambiando mucho y aunque las cifras son pequeñas el crecimiento es tan rápido que eso se va a transformar pero todavía está ahí son datos del 2010 los datos que se ha dado mi pregunta soy Miguel Enríquez de República Dominicana mi pregunta es para usted caballero de Pepe la pregunta se basa son publicadas en su vez todas las grandes actividades de Pepe por ejemplo en República Dominicana se da el carnaval vegano que está adquiriendo un gran ranking o sea el carnaval vegano ha sido automáticamente queda publicado en su red y se puede tener como valor agregado de su marca ¿estás preguntando si yo puedo publicar en mi blog contenido que tú generas y yo publico en mi blog? hay un patrocinador del carnaval verano ¿estás buscando patrocinador para el carnaval verano? el carnaval que se llama carnaval vegano y Pepe y que patrocina ah y Pepe y que patrocina eso vale la pregunta mira en todo maestro pero para ella puede ser una plantilla de Pepe y que pero que entonces como ella en el territorio de comunicación en el global que si hay un filtro se ha publicado en la entidad que se ha presentado no sé responderte a la pregunta porque no sé muy bien ¿cuál es el carnaval principal carnaval de la república americana y es oficiado por una marca de jeans que se llama Pepe lo primero es ¿esta marca del jeans es la misma que ofice el carnaval vegano? ¿la nuestra la dices? creo que no investiga eso por eso no nos entendíamos porque no es la misma marca hay en 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 Honduras y en algún otro país en en Latinoamérica hay unos cuantos países que en los que funciona una marca que tiene un nombre es Pepe y hace vaqueros pero estamos un poco en litigio con con ellos bueno muchísimas muchísimas gracias a todos yo creo que las dudas preguntas podemos resolverlas todas en un ambiente mucho más distendido abajo en el cóctel y nada la idea es que este acto pueda tener continuidad que no solamente haya una primera jornada sino que haya una segunda una tercera darle continuidad una vez al año y esperamos veros al año que viene aplausos Gracias.